Estudios de Arcanaza para Estéreo 91, transmitiendo completamente en vivo para el mundo entero y colonias lejanas. Acomódese bien, porque solo hay una manera de vivir la noche. Sean ustedes bienvenidos a Radio de Noche. Queda con ustedes, Arturo Castro. Recuérdalo, comunícate y participa. Al 715-1111 en Nuevo Laredo. En Laredo, Texas al 956-568-6642. Correo electrónico, radioitv.arcanaza.com. Al Twitter, arroba Arcanaza. Al Facebook, de Arcanaza Internacional. En TuneIn, Arcanaza. Nuestras páginas, www.arcanaza.com y xhnoe.com. Radio de Noche. Radio de Noche. Artículo número 38 de Radio de Noche. Hoy es tema de historia. Hoy vamos a hablar de historia. Está Don Raimundo Ríos Mayo este miércoles. Espero que no tener más perfectamente. Muy bien. Vamos y saludamos a la gente que hace posible que usted nos escuche y que la pase muy bien. Está desde Zacatecas, Zacatecas. Patita, patita. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos desde esta bella ciudad con rostro de cantera y corazón de plata. Y en la cual, pues, para nosotros ahorita es temprano. Yo dije, órale la llamada y todavía no es de noche. Pero así, así efectivamente hacemos radio de noche. Y ojalá que usted nos acompañe en estas tres horitas, se quede con nosotros y participe. Buenas noches a Don Raimundo, Magui, Jefe y Chel y quien más esté presente. Buenas noches y bienvenidos. Oye, nunca les digo nada al aire, pero eso de Jefe se me hace que ando con una cuadrilla de albañiles. Pues vuelvo así, o sea, no sé por qué no me suena lo de Jefe. Pero somos equipo y la verdad nos ha dado mucho gusto como se ha ido conjuntando. Por cierto, hoy hablé de ustedes, de todos ustedes, bueno y malo. Bueno, ¿y si le pongo voz? Ándale. Ok. Póngame voz, a ver si ahora sí me oigo. Gracias, Patita. O sea, hoy presumí de usted porque es la única osera de México en el mundo hasta ahorita. Si hay otra, que hable hoy o que calle para siempre. Pero sí, es otro orgullo mexicano, así es que hay que cacarearlo, Patita. Recibí una invitación para Viena, Austria. De veras. Para exhibir los osos, pero yo ando buscando ahorita que me den oportunidad de exhibirlos ese nuevo alareo. Te digo, ¿qué hojas y me traes ramas? No, hombre. Patita, embarco, embarco. Te vas a tardar como tres meses en llegar, ¿verdad? Ya voy empacando desde ahorita. Patita, en lo que podamos ayudarle dentro de la sociedad histórica, precisamente el día de mañana con la presidenta de la Comisión de Cultura de los regidores del ayuntamiento. y si nos permite, podemos platicar con ella a ese respecto. Gracias, gracias, muy agradecida. Valdría la pena que supiera de quién se trata, que supieran en Obolaredo que, o sea, que conocieran primero el arte de la gente que en todo el mundo hace estos osos. Este es Vincent, ahorita se los paso. Tiene el movimiento, sus brazos, sus pies, y vean nada más la delicadeza con la que está hecho. Y así como este, en el mundo entero hay gente que está dedicada a esto, pero en México, no en Tamaulipas, no en Laredo. En México, Patita, es la única que lo hace. Entonces, digo, yo creo que Nuevo Laredo debería de saber qué tipo de personas, qué tipo de artistas tenemos, porque no nomás cantamos rancheras. O sea, pues si nos dice qué prefiere el archivo histórico, Estación Palabra, o algún otro lugar céntrico, pues nosotros podemos apoyarla en ese sentido, Patita. Ay, muchas gracias, muy amables. Sí, tengo la intención, ¿verdad?, de aparte de exhibir en fotografías los que están en diferentes países, sobre todo los que están en Alemania, en Inglaterra, en la República Checa, que hay una historia muy, muy bonita, porque ahí hay 40 de mis osos, y hay una historia muy bonita en relación a la persona que me compraba los ositos de la República Checa. Están en Francia, están en Holanda, casi toda la Unión Europea, donde hay muchos coleccionistas de osos, y también la mayor parte pues están en Estados Unidos, que saben hacer los ositos, pero también hay muchos coleccionistas. Bueno, pues le repito, cuando usted nos diga, y podemos intervenir a la hora que sea, y si es decirle mañana, de una buena vez, porque es en el lugar más céntrico que considere. Es Patricia González, pero si fuera Patrick Bombarbumben o algo así, ya estuviera ahorita todo el mundo en la trajera para arriba y para abajo. Yo creo que así vale la pena, el favor es para nosotros, para toda la gente de Laredo, de que se conozca bien a bien quién es Pati, quién es Patita, quién es Patricia González, qué es lo que hace y lo importante de este trabajo en el mundo. Hay que tener mucho cuidado con las invitaciones, porque pues si te imaginas, ya hablan de bien, necesito que venga a enseñarnos el oso, pues sí, acá en México sí se oye medio raro, pero es gente muy seria. Nos queda claro que es gente muy seria, sí vale la pena. Claro que sí, dice Pati de fotografías, porque ya ha hecho muchos y están en el mundo entero, pero sí, ella tiene fotografías de esos osos que ya se fueron, más los que están en proceso, y algunos otros experimentos, ¿verdad Patita? ¿Tienes ahí varias cositas que has hecho? Tengo varios, y primero que nada pues tengo al primer oso que se llama Luis, fue el primero que hice con material muy económico, con botones y ver la forma, ¿verdad? Y saber si realmente valía la pena, tengo ya catorce años de hacer osos, y este... Literalmente. Y se ha ido poco a poco, agarrando alma. Yo también. Pues es una gran historia esa, y ojalá y tengamos oportunidades de apreciar todo este trabajo. Gracias, muy amable. Yo tengo 45 años haciendo osos, desde la escuela. Bueno, estos son los que están cocidos, porque ya ven que nosotros no cantan mal la ranchera. También las podemos platicar, porque son excelentes, Pati. Ahorita, apúntalo, porque a mí se me va a olvidar ahorita, como las gallinas, les pones un cachetadón y donde dan la vuelta ya se te olvidó. Para que les cuentes, por favor, aquí a los caballeros, el de el león, no, el tigre. El del tigre. Sí, por favor, que no se te olvide. Nomás déjame saludar, está con nosotros el señor gobernador de la hermosa República de las Minas, Texas, señor George G. Mesa, buenas noches. Pues muy buenas noches a todos, buenas noches a Arturo, Magui. Y hablando de jefes o de vos, así como cuando dicen los argentinos. Vos. Quiero hablar con vos, entonces le contesta uno, pues sí, porque si no, no te voy a escuchar. Te digo. Pues les mando un saludo a todos, Patita, felicidades por esa invitación. Y ojalá te animaras, tuvieras la oportunidad de veras el recurso de poder ir. Y aunque sean osos de los otros, pues no importa, la cosa también es ir y... También calificar. Poner el alto ese trabajo que tú haces. La verdad, te felicito mucho. Don Raimundo, muy buenas noches. Y bueno, sobre todo, buenas noches a la gente que nos acompaña hoy miércoles, miércoles de historia con don Raimundo Ríos Mayo. Y que esperemos que el día de hoy, pues también podamos ya aprender un poco más de todo lo que es esta región bella de Laredo y Nuevo Laredo. Pues sean bienvenidos y muy buenas noches. Gracias, señor Georgie, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Está también aquí Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Radio de Noche. El día de hoy celebramos Santa Luisa y San Clemente. Mándale, menos mal. Muchas felicidades a ellos. Clemente Yax. Clemente Yax. Muy bien. San Clemente Yax. Y Santa Luisa. Lucía. Luisa. Luisa. Huicha. Huichita. Muy bien. Así. Gracias, Maggie. De nada. Y ahora sí, se nos da la oportunidad de saludar a la mesa redonda del Rey Arturo. Ya sé que no está redonda ahorita, pero en algunos casos sí es redonda ahorita, porque tenemos una visita muy, muy importante. Y les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Caballeros, si nos dice, ¿quién es usted para la gente que nomás nos está escuchando por radio? Bueno, con mucho gusto. Mi nombre es Jaime Delgado, de aquí de Laredo, Texas. Muy amable, licenciado. Sí, a sus órdenes, Ricardo de Hoyos Arispe. Nada más. Pues sí, ahora sí que casi de Nuevo Laredo, ¿verdad? Porque viví muchos años ahí, muy agradable, muy satisfactorio de Laredo, porque hicimos afortunadamente muy buenos amigos, los cuales recordamos siempre. Y pues claro, nuestra familia también afortunadamente ha crecido por aquí, ¿verdad? Sí. Y todo eso, pues es una gran satisfacción para nosotros. Y estar sobre todo aquí con un grupo de compañeros. Lo mejor de lo mejor. Caballeros, este, extraordinarios que son, ¿verdad? Porque ellos son precisamente de aquí, bueno, casi también de aquí de Laredo, Texas. Pero de todas maneras, pues digamos, hemos sabido encontrar o hemos logrado encontrar, este, grandes amigos aquí en Laredo, Texas. Como usted también, Arturo. Muy amable, Ricardo. Muy amable y bienvenido. Señor Pomposo, buenas noches. Muy buenas noches, Arturo. Me da mucho gusto estar aquí contigo. Y regresándote la copa que tú nos brindaste en días pasados. Precisamente el lunes, que tuvimos el gusto de tenerte con nosotros. Gracias. Este, estamos aquí festejando, ¿verdad? Tantas cosas bonitas que descubrimos. Y ahorita que mencionabas tú, a Patita, si es González, tiene que ser maravillosa. Sí, yo creo que también. Porque mi padre era González. Mire. Y como González, pues él anduvo, ya te he platicado en ocasiones, que fue el subdirector de la Sinfónica de Nueva York. Así es que, tú te imaginarás, los González son buenos. Gente extraordinaria. Aparte de que mi abuela vivió 120 años. No. Mamá, Jesucita. Qué barra. De 120 años. Así es que. Extraordinario. Pues son González, ¿verdad? Sí. Son buenos. Te paso aquí también a mi querido hermano Víctor. Víctor Oliveros, también trasplantado a Laredo. Trasplantado. De, como decía un amigo de Matehuala, San Luis Potosí, en el desierto y futuro Puerto de Mar. Qué barra. No sé cuándo vaya a ser Puerto de Mar, pero. No tarda, ¿eh? Pero no tarda. Como van las cosas, no tarda. Y me da un gustazo, porque a mí me gusta mucho Matehuala. Y me decían que estaba loco. Dije, no, pero si no conoces a nadie ahí. Dije, es que siempre paso de noche, pero a mí me gusta. Mire qué bien, qué gusto me da, don Víctor. Gracias, bienvenido. Bueno, profesor, le iba a decir, preséntese, pero como en las escuelas, en los lunes cantando el himno nacional. Muy buenas noches, profesor, gusto en saludarlo. Veníamos encarregados, porque estábamos esperando que saliera el pan, Arturo. No, hombre. Sí, sí, me dijeron. No, hombre, cállese, no, de política, no. El de comida, de comida. Ah, no, hombre, luego lo está bien. Si con historia, ¿cómo nos va? Ahora con política, no. Muy contento de estar aquí, Arturo, como siempre. Saludando a toda la gente bonita que ahora te escucha. Fíjate desde dónde Patita también se une al grupo y hace esto, una charla muy amena, de cada miércoles y de todos los días, porque todos los días siempre hay algo ameno que platicar. Pero ahorita, mira. No, no, yo creo que. Muchos siglos te contemplan. No, no, no por, no por años vividos, pero no quiero ni imaginarme, quisiera poder aquilatar lo importante de esta mesa y de este programa y de esta gente reunida en un mismo lugar. Debe de estar hasta prohibido por la ley. Sí, la verdad. Tantas experiencias y no, no puedo ni expresar palabras que lo aquilaten y la gente que nada más nos está escuchando lo entienda. Don Víctor. Me permite, una pequeña observación. Estoy viendo 500 años de experiencia aquí en esta mesa. Aquí le pasó el teléfono. Pero es el profesor Saldívar. Para servirles al profesor Felipe Saldívar. Para la gente que nos ha escuchado. De la sociedad histórica y también del grupo de Caballeros Extraordinarios. Excelente. Antes que nada, muy buenas noches, muchas gracias, servidor, contador Juan Alejandro García. Juan Arnulfo, porque ya me conoce aquí mi distinguido amigo Raimundo y dicen algunos, te conocemos por Juan Arnulfo. Y bueno, lo que pasa es que mi papá se apellidaba porque ya no nos acompaña en esta vida. Alejandro era y mi madre García. Alejandro como apellido. Así es, así es. Ah, bienvenido por fin. No, sí, es un placer. Lo hemos estado esperando, no tiene usted cuánto tiempo. Muchísimas gracias. No, al contrario, es un placer estar con ustedes y yo les agradezco, ¿verdad? Y compartimos aquí la mesa con, como dicen, con más de 500 años, ¿verdad? Pero muy buenos amigos, muy buenos amigos, ¿verdad? Y como tú dices, ¿verdad? Muy interesante, sobre todo para la vieja guardia, la plática. Imagínate lo que se puede aprender nada más platicando. Yo la verdad es una máquina del tiempo. Este lunes fue, de veras, una experiencia increíble, no la cambia uno por nada. Y gracias a todos ustedes porque sin tener ningún motivo lo hacen uno sentirse muy a gusto. Y fue un día increíble. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Vamos a saludar, ¿no nos falta nadie? No, ¿verdad? Saludamos todos. Qué barba, de veras. Ahora siento lo que siente don Jacobo Zabludowsky cuando entrevista primeros ministros y reyes y qué bárbaro, qué compromiso. Por eso el programa es de don Raimundo y don Raimundo se va a hacer cargo, para empezar de saludar porque no ha saludado. Y luego de llevar la plática con estos caballeros. Don Raimundo, buenas noches. Buenas noches. Pues Arturo, como lo habíamos venido comentando las semanas pasadas, pues este es el propósito de una reunión de la Sociedad Histórica de Nuevo Laredo y los caballeros extraordinarios que nos reunimos acá en Laredo, Texas. Gracias, porque pues gracias a la iniciativa tuya, hace un año, allá por el mes de enero, se inició la creación de la biblioteca aquí en Arcanaza. Y pues ya vemos con satisfacción también que gracias a las aportaciones de los caballeros extraordinarios, de todos ellos así, que son muchos para mencionarlos, pero de todos ellos y de parte de la Sociedad Histórica, pues ya vemos llenos los anaqueles de la biblioteca. Y ese es el pretexto, vamos a decir, para esta reunión y sobre todo, pues como dijo Popo hace un momento, devolverte el haber estado con nosotros el lunes pasado. ¿Con qué paga uno eso? Conviviendo ahí en la tomada de café y pues fundamentalmente, repito, es con ese propósito de que gracias a la iniciativa tuya, pues ya Arcanaza tiene una biblioteca que, como lo hemos repetido también, está a disposición de todo el público que quiera venir a verlos y para eso, pues como te digo, invitamos a los miembros de los caballeros extraordinarios y le pedí a Popo, pues que él en su calidad de director del grupo, pues expresara algunas referencias al respecto. Gracias don Raimundo, vamos a saludar a Mix y vamos a ir a un corte y vamos a regresar para platicar con eso. Lo único que les quiero decir es que iba yo muy contento a la reunión, al café y dije, por fin, voy a venir pues lleno de vida y todo, porque voy a ser el chamaco. No hombre, era el más cacheteado yo y toda esta gente está entera, ya ahí anda uno con pastillitas para poder funcionar, qué bárbaro. Y quiero decirle a la gente que nos está escuchando, un grupo de más de 20 personas con una jovialidad, se me figuran mucho los de las películas estas de Cucún, yo no sé qué tomaron y no sé si vengan a revisarlos o algo, pero qué bárbaro, de veras. Mix, muy buenas noches. Muy buenas noches Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues, si me permites un saludo para mi mami, que el día de hoy está cumpliendo años, Eloisa Villarreal López, un beso para ti mami, esto nos está escuchando en este momento, va de trayecto de un lado a otro, así es que, besos para ti mami, y pues si me permites nos vamos una pausa. No, permíteme, pues ya que dijiste, pues cómo la vamos a dejar así, aunque ella es mamá de una arcanaza, pues es parte de gente que queremos mucho y admiramos y va para ella lo que hemos estado usando para honrar unas vidas grandes. Y ahora sí, vamos al corte. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. 91.3 1.3 Estéreo 91.3 Stereo 91 Nuevo Laredo de Mauricio Emisora afiliada a la Cámara 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 Paco para Don Raimundo Emisora afiliada a la Cámara 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 Es decir, don Raimundo había dicho, ya lo llenamos y efectivamente los anaqueles que están acá en la biblioteca estaban llenos. Pero se nos ocurrió también tomar la pared que está acá en la chimenea y como pudieron ustedes ver, hay tres anaqueles de cada lado, un poco más pequeños que los que están acá en la biblioteca. Y sí, efectivamente se ve algún anaquel ahí que le faltan libros, pero se pueden imaginar los libros que están en la chimenea, que estaban acá, estaba lleno. Y se abre ahí la posibilidad de poder seguir recibiendo, pero la verdad es una cantidad, no es el número de libros. Lo interesante es que están, y ahora que estaba moviéndolos, pues vuelves a ver unos pequeños, un libro francés que trajo el ingeniero, perdón, el licenciado, el licenciado, yo sí estudié. Oye, se pone uno a ojearlos y ver lo interesante que es libritos chiquitos, libros muy, muy antiguos que parece mentira todavía, lo que lees está vigente. Y sí, efectivamente, con una pena voy a tener que comentarlo, don Raimundo, que han servido para todo, para ir a revisar algún dato, para platicar en el programa. Tenemos libros de leyendas mexicanas, tenemos trabajos que se han hecho en la sociedad histórica de Nuevo Laredo. Y soportar este programa, más bien este escritorio, con unos volúmenes del pequeño Larus. Pero ya están en su lugar, o sea, se ha servido para muchas cosas. Así es que, para que sepan. En lo que se ponían los tornillos. Para acomodar el escritorio. Ya se han de imaginar ustedes la cara de don Raimundo cuando llegó y vio los libros, digo, ¿qué pasa? Sirven para todo. Y en esta ocasión lo vamos a tener evidenciado ahí que consten actas, pero ya están en su lugar otra vez. Don Pomposo. No, pues realmente sí es un detallazo eso de tener al alcance una variedad de libros. Y sobre todo, cuando tienes alguna información adecuada sobre lo que tú andas buscando. Y qué bueno, digo, que tenemos esa oportunidad de recabar esa cantidad de libros para beneficio de muchas gentes que quieran venir y disfrutar un rato aquí de todo esto, de estos libros que tenemos, ¿verdad? Tenemos un quijote. Sí, es una cosa bellísima. Veía yo unos libros que, inclusive, que son muy antiguos, son antiquísimos. Y entonces, pues hay que tratarlos con mucho cariño, ¿verdad? Porque sus hojas ya están muy, muy, muy deterioradas, pero a la vez todavía conservan mucho de su riqueza, conservan mucho de su sabiduría impresa en esos libros. Y qué bonito detalle. Decían que la computadora y ahora los libros electrónicos que iban a terminar con el libro impreso, no, jamás. La verdad, qué bueno que tuvimos la oportunidad de demostrarlo, porque si no lo haces, pues no sabes. Dices, ¿tu nombre para qué libro que quieras lo puedes tú bajar acá en el Internet? No es cierto. Hay libros que no están en línea. Eso es lo que le estábamos contando a don Ramundo. Hay muchos trabajos, muchos libros, muchas revistas que no están en el Internet. Y esa es la diferencia tan grande. Acostumbrados nosotros a los libros, te das una idea de que desgraciadamente nunca se va a comparar el libro editado con lo de la computadora. Simple y sencillamente entras a la habitación donde está la biblioteca y sientes el aroma a los libros. Diferentes, los libros nuevos y los libros, como dice el señor Popo, que tienen tantísimo tiempo. Tienen otro olor. Sí, sí, tienen otro olor. Fíjate que esto es igual, Arturo, como la música. Nunca vas a disfrutar. Me refiero yo a que todavía estamos estas generaciones, Arturo. Sí. Mi generación, atrás de mi generación y delante todavía, que queremos saber el sabor de un libro. Así, ojearlo. No es lo mismo que estar ante una pantalla, ¿verdad? No, no, no. Como tampoco no es lo mismo oír en un aparatito chiquito, digitalmente una música, a estar oyendo, inclusive en el on-play que oíamos antes. ¿Por qué? Porque todavía estamos nosotros. Ah, qué bueno que pasa por ahí, profesor Saldívar. Cabe mencionar que dentro de los libros y enciclopedias que trajeron, nos trajeron discos. Discos. Sí. Y volvemos a lo mismo. Nos hicimos del tocadiscos, moderno, pero sigue sirviendo para lo que son los discos de pasta. Se puede conectar a la computadora y podemos pasar esa música a la computadora. O sea, pero los discos que tenemos ahí, corridos mexicanos, no están en YouTube. No. O sea, tenemos aquí una riqueza increíble, que somos los únicos que los conservamos, al menos en la región. Y eso de veras está... Y fíjate cómo el hecho de que estén haciendo nuevas consolas para tocar esos discos, quiere decir que no está olvidado del todo. No, no, hay muchas gentes. Ese placer de oír esos discos, ¿verdad? Hay gente que está de veras dedicada por completo al vinil y dicen que es mucho mejor que cualquier otro, tipo de... Quizás porque es la generación de nosotros, ¿verdad? Pero definitivamente somos muchos todavía los que habíamos... Ven la calidad en el vinil. Y es que hay muchos títulos que no los, no sé por qué, que no los han pasado a digital, que no están en la red. Y la calidad con la que están grabados en esos discos también es impresionante. Es el cuadrafónico que decían. En aquel entonces, sí. Esto me recuerda a algo, qué bueno que lo trajeron ustedes a colación ahorita. En la casa de ustedes tengo una variedad de discos. Música de Mantovani, Toyer Williams, French Songs, música de Los Platters. Música, hay una música especial que me encanta a mí, Glenn Miller y Benny Goodman. Las bandas. Una música como para ponerla suavecito aquí en la biblioteca, mientras alguien está deleitándose, viendo o revisando algún libro. Eso sería formidable. Y cuenta con ello, Arturo, te los voy a traer para que tengas algo... Qué compromisón, de veras, pero sí están en muy buen lugar, como lo pudieron ver, que apartamos un lugar para el audio y video, porque hay ahí unos videitos, los discos LPs, tenemos discos de 45 revoluciones, y ahí andan unos que otros, eran de 78, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Más gruesos, y si uno oye, pues aquí debe de caber mucho. No, curiosamente es una canción, un disco LP de 78 revoluciones, bien pesados, muy, muy pesados. Viene el arte también de los discos, que no eran fotografías, muchas veces son artistas importantes, que hay que darle una revisada a ver quiénes son y cómo se hacían. Yo, por curioso, vi varios de los corridos que vienen ahí y jamás los había escuchado, entonces me vine inmediatamente a buscar el corrido en YouTube, que dicen, ahí te encuentras todo. Pues no, no está. No, no está. No está. Esa música de Glenn Miller fue, digamos, el tema de la música de Glenn Miller, que dice aquí el señor Popo Caballero, pues es el tema de la película Las viudas del jazz, ¿verdad? Que fue clásica, ¿verdad? Esa película hizo época, allá por los años 50, yo creo 60, pero realmente fue una película muy, muy inventada y circuló por todo el mundo. Las viudas del jazz, quizás alguna vez la escucharon por ahí. ¿Qué tanto de esos años, licenciado, antes no se iba al cine y se escuchaba la música en vivo? Cada que ibas y veías una película, estaba el pianista ahí acompañando la película. Sí, el que amenizaba la proyección. A mí me encantaría saber si no era siempre el mismo pianista, si estaban leyendo una partitura o si nada más a lo que pudiera acompañar a la película, pero me imagino que ha de haber sido como el track, ¿no? Si era siempre lo mismo. No, no creo, porque desde el tiempo del cine mudo se empezó a destilar eso. Y yo, en lo personal, vi en Albuquerque, Nuevo México, un órgano que había venido de uno de los principales teatros de Nueva York. Una cosa impresionante. ¿Cómo no? Y por cierto, estaba ahí de visita un señor Vázquez, el dueño de la funeraria Vázquez, y empezó a tocar en aquel órgano impresionantísimo. Me imagino. Me quiero imaginar, porque los sonidos de esos órganos no los estás escuchando comúnmente. Yo creo que si buscas algo en internet, no es lo mismo como dicen escucharlo en esas bocinitas que estarlo escuchando en vivo. Localmente existe un órgano de ese tipo. Está en la Universidad Tami Yu. De veras. Y se puede escuchar, de vez en cuando hay conciertos, y es una riqueza que tenemos aquí. Como artefacto, como aparato, como una oportunidad para que alguien que lo sepa tocar. En la iglesia de aquí de Aurelio Guadalupe, que es, ahí está la escuela de Aurelio Guadalupe School, es la escuela más antigua aquí en la área católica. Y en la iglesia, en la parte de arriba, hay un órgano impresionante. No está funcionando, pero deberían de echarle una mano, porque los tubos son de un tamaño que te puedes imaginar el sonido que puede salir de ahí. Por cierto, yo quería comentarles, en nuestra generación, que cuando estudiamos allá en la Facultad de Derecho, en la Ciudad de México, pues pasaron algunos años y anualmente nos reuníamos una vez al año para celebrar precisamente nuestra generación, ¿verdad? Y ya cuando casi todos habíamos contraído matrimonio, pues éramos casi puras parejas, ¿verdad? Y en uno de esos años nos sorprendió realmente una persona que era muy conocida en todo México, yo creo, para tocar un órgano. Era Mario Moya Palencia. Era excelente organista, qué bárbaro. Un piano muy moderno, lo estoy hablando hace unos 20 años, yo creo. Un órgano de varios niveles de teclados, ¿no? Exactamente, y enorme. Y entonces nos dejó a todos con la boca abierta, porque realmente fue una… Ya no tocó nada más esa pieza, ¿verdad? Sino tocó varias porque ya no la dejábamos que se sentara. Que se quitara de ahí. Pero era curioso eso, ¿verdad? Que todo el mundo desconocía que tenía esa actitud. Esa habilidad. No, y aparte los botones que tienen, los dos, tres pisos, más lo que hacen con los pies, que en los pianos normales son tres, ¿verdad? Tres pedales, ¿verdad? No, estos órganos es el piso completo. Es como si estuviera tocando una marimba con los pies de abajo, más la mano y más los botones. Y dije, no, es para volverte loco. Como dice mi floor manager, un breve comentario. Es una cosa extraordinaria. Y volviendo al nombre extraordinario, estar ante un órgano de esos, Arturo. En cierta ocasión me invitaron a San Antonio, a una iglesia metodista, a cantar el Padre Nuestro. Justamente acompañado por un órgano de unos tubos como de 16 pies. Grandísimo. Y dije, caray, me va a tapar esto aquí en mi voz. No, gracias a Dios, ese sonido te envuelve y te da más potencia en tu voz y salió todo tan perfecto. Pero precisamente por eso también me uní al grupo de extraordinarios, porque no es cualquier cosa cantar. Digo, tener la gracia de cantar con un órgano de esos. Un organista irlandés fue el que me acompañó en esa ocasión. Lo debe sentir muy bien, ¿verdad? Digo, se debe sentir muy bien que te acompañe un órgano de esa calidad, ¿verdad? Magnífico. En el buen sentido de la palabra. Sí, como aquello de ir a enseñar el oso a bien. Oigan, déjenme les platico. Hay mensajes. Gracias, don Roberto Galvez Jr. Está escuchando. Saludos, voy manejando. Gracias, Robert. Muy amable de casa, don Roberto. Ricardo Garza. Gracias, don Ricardo. Buenas noches. Nos comenta Belly Franco, que me imagino que es el doctor. Dice, uno de los órganos tubulares más grandes que existen en México está instalado en el Palacio de los Deportes. Ciudad de México, por cierto, se usa muy poco. Pues yo creo que todos, ¿no? Todos los órganos se han de usar muy poco, ¿no? Sí. Aquí me quería recordarles, los que hayan tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Puebla, precisamente en Catedral, se encuentra uno de los órganos más bellos y extraordinarios, como dice ahorita que el profesor, Felipe, tiene unas salidas, unos tubos tan extraordinarios, yo creo superiores a los 16 pies de alto. Hay, los tubos están compuestos de tubos metálicos, de tubos de madera, tubos de diferentes. Diferentes materiales. Y con una cadencia y un sonido tan, tan extraordinario, que lo oyes faltando 30 o 40 kilómetros antes de llegar a Puebla, se escucha cuando vas circulando por la carretera que vienes de Orizaba rumbo a Puebla. Pero, ¿cómo? Según la dirección del viento, te lleva, te lleva el sonido. Encuentras ahí en la mediodía el Ave María, encuentras las mañanitas, encuentras un montón de cosas, pero bellas y extraordinarias, que tienen una cadencia y un sonido que dices tú, pues me va a aturdir. Y no. No lo es. Te envuelve, lo que dice, lo que dice aquí mi hermano Felipe, te envuelve en una, en una sutileza, en una cosa bellísima, que este, hay gentes que se acompañan con algún micrófono y cantan algunas de las, de las melodías que están todavía tocando ahí, ¿verdad? Un Ave María, ya me imagino. Y es una cosa preciosa, es una cosa muy bonita. Ese creo que, un comentario de alguien que sabe, yo lo escuché, dice, la fidelidad de lo que sea, de un disco, de un aparato musical, la fidelidad es que si tú te puedes parar en frente de donde se está usando, se va a oír igual que si estuvieras al fondo. O sea, no se va a oír fuerte aquí donde estás tú, sino se va a escuchar perfectamente. No se levanta el volumen, sino se aprecia la fidelidad. Es una acústica perfecta. La concha que tiene. Sí. Bueno, en la, ahora Catedral del Espíritu Santo, en los lados, quiero acordarme de cuando íbamos, hay unos cajones de madera y al parecer hay unos tubos de un órgano, no sé si todavía esté, pero yo recuerdo haber escuchado a Alejandro Treviño cantar el Ave María con un órgano que estaba ahí, pero no sé si eran los tubos de las cajas de madera que estaban en los lados o si nada más es el... Yo creo que ahí también, por eso, eran una especie de bocina. ¿Eran bocinas? Eran bocinas. Ah, pues se oye excelente. Sí, si no, si no son de tubos, es lo más parecido a lo que pudieran tener ahí esos, esos tubos. Sí, no, es muy, muy bonito. Yo creo que debería de ser por ley que cada iglesia tuviera un órgano de tubula. Antes de que papá nos dio la vuelta a Phoenix, Arizona, ahí estuvimos un ratito en Gilbert, Gilbert, Arizona, hay una pizza, una pizza de que vas y por 19 dólares hasta que se te reviente el ombligo y le gustaba mucho a papá porque el espectáculo principal del lugar era un órgano, pero salía, estaba abajo con una plataforma. Se abría la plataforma y dando vueltas venía saliendo este órgano impresionante y la persona tocando y los tubos estaban alrededor de todo, de toda el área, muy grande. Entonces la gente, niños, papás, mamás, con una gritadera y una corredera, entonces porque era un lugar para los niños, como aquí el Peter Piper Pizza y eso, empezaba este hombre a tocar y todo mundo se cayó. Niños, ¿qué dices tú? ¿Con qué los callas? Hay unos que parece ser que ni ahorcándolos, calladitos, calladitos. Y el espectáculo para los niños era precisamente ver ese órgano enorme saliendo del piso hasta que llegaba ya dándole el frente a todos y lo mismo con tres, cuatro pisos y botones y los ponidos metidos y a los pies y todo eso y el sonido evolvente en todo el lugar con esos tubos, pero no era un órgano, ahora sí que normal, que estamos acostumbrados a ver los tubos verticales. Verticales, ¿verdad? ¿El fin? Sí, alrededor de todo el resto. El aire, yo creo, el aire. Algo, porque se oye igual en todos lados, no te quita absolutamente nada. Mix, pasamos esto, dice, muy buenas noches para todos. Patita, muchas felicidades por esa invitación a Viena. Muchos saludos para don Raimundo y los caballeros extraordinarios por su visita a casa cabina, don Arturo. En especial para la super abuelita de la noche es tuya, porque radio de noche no tiene abuela. No ha podido digerir que se llame radio de noche en lugar de la noche es tuya. Ya déjelo pasar, don Felipe, Felipe Ramírez. Jorge, Georgie, en la página de Radio de Noche está poniendo una foto del órgano de Tami Yu. Gracias, don Georgie. Ahorita lo checamos para compartirlo con la gente. Mix, si quieres, vamos y regresamos. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91 Una buena costumbre en radio XHNOE FM 91.3 Con 50.000 watts de potencia Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Nuevo Laredo, Tamaulipas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Polonia Juárez Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Estéreo La vida está llena de nuevos retos y obstáculos que debemos enfrentar. Leer te ayuda a superarlos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Bautista y lo que importa está en tu cabeza. Leé 20 minutos al día. CIO, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas Cada día, entre todos, construimos un país mejor. Hasta hace unos años, México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama. Hoy, tenemos el equipo más moderno. Habla Patricia Benítez, paciente de cáncer. El sector salud ha sido un beneficio grande. Infórmate en www.gob.mx.salud Lo bueno cuenta, y cuenta mucho, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos. Por ello, ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gob.mx. Síguenos en nuestras redes sociales, escucha los programas de radio, descarga el podcast, suscríbete al boletín electrónico y sigue las sesiones en vivo por el Canal Judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. En la Ciudad de México, hay historias que cuentan. Cada día, entre todos, construimos un país mejor. Con la modernización de accesos urbanos que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, el camino es más rápido y mejor. Habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros. Ya con la autopista llevo con más seguridad a mis pasajeros. Informa en www.gob.mx.scp. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Despacho Contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212, presenta Maravillas de la Historia, de Tenoch a la Fecha, con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con un dato de la vida de Melchor Ocampo. Su nombre, José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad, fue el abogado científico y político liberal mexicano. Él fue el creador de la famosa epístola denominada Epístola de Melchor Ocampo, la cual se leía al realizar un matrimonio o recibir. Actualmente, el juez les expresa pensamientos a los contribuyentes con datos parecidos a los expresados en la epístola. Un dato curioso de Melchor Ocampo fue el siguiente. Él estudió en el antiguo colegio de San Nicolás, hoy preparatoria número uno, de Morelia, Michoacán. En este colegio se encuentra una aula especial en la que se pueden encontrar objetos que le pertenecieron a don Melchor, así como su biblioteca privada. Dentro de esta aula se encuentra una urna conservando un formol, el corazón de Melchor Ocampo, el cual fue entregado a su hija y mismo que ella entregó al colegio de San Nicolás. A petición expresa de su padre, quien llegó a decir, mi corazón le pertenece al colegio de San Nicolás, misma institución de la cual fue alumno de esta casa. Me despido con un pensamiento de Quique Ismael. En esta vida podemos pensar que la venida a este planeta debe tener dos sentidos. Evolucionar espiritualmente y aprender a amar mejor todos los días. Despacho Contable Chapa Mejorada, ubicado en Reynosa 1212, teléfono 713-1604, trajo para ti. Maravillas de la historia, con Enrique Chapa Mejorada, de lunes a viernes a esta misma hora, por Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. A ver, Pilpis, ¿por qué mataste a tu mujer? Ah, pues anoche que llego me dice, Jesús, mira nada más cómo vienes. Ah, ¿y a poco nada más por eso la mataste? Pues es que yo no me llamo Jesús. Que no te confundan, somos la única, las ya de veras. Ya estamos en el Norte Raza, 8919 San Darío, 956-568-872. Háblanos y pasa por ellas, 956-568-872. La única, las inconfundibles. Gracias, estamos de regreso. Esto es Radio de Noche y para Don Felipe también es... La noche es tuya, claro que sí. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Oiga, Don Georgi, ahorita checo la página. La foto, ¿te la encontraste, la tomaste tú? ¿Conoces este órgano de Tami Yu, Don Georgi? Sí, señor, yo tomé esa fotografía. No recuerdo hace cuánto, pero ya tiene unos cuatro o cinco años. Ajá. Tuve la oportunidad de asistir ahí a un evento cuando la señora Celidé precisamente estaba haciendo su maestría. Este, debe haber sido algún evento ahí de que tuvo que ver con la graduación o alguna cosa así. Y la verdad es de que es impresionante porque eso prácticamente, pues bueno, son toda la serie ahí de la parte tubular, digamos. Y ya en un costado, si mal no recuerdo, está el teclado que se compone de algunas, este, como varios niveles, digamos, de teclado. Y este, y he visto ahí, creo que en dos ocasiones he visto a alguien sentarse a interpretar, este, a estar tocando ahí en ese órgano. Pero sí, es un sonido, pues muy, muy peculiar y es impresionante realmente. Y lo que comentaban, efectivamente mucha gente piensa que este tipo de órganos, pues a lo mejor es más como un trabajo de arte, de arte plástico, digamos, de obra de arte, que musical. Porque nada más, si tú aprecias la foto, tiene una belleza extraordinaria, ¿verdad? Sí, cómo lo. Está totalmente, este, de manera estética muy bien acomodado, parece todo, es un trabajo muy bello y suena, suena precioso, quiero decirte. Ya me imagino. Gracias, don Giorgi, y tomamos esta, esta mención como parte de la caja de música del señor Giorgi, la música hablada. Gracias, señor Giorgi, están apreciándolo aquí en una, en esta foto que nos manda usted, lo están viendo todos, y efectivamente, como usted lo menciona, si nada más estéticamente se ven impresionantes, muy bonitos. Sí, gracias, don Giorgi. Sí, me acordé ahorita que comentaban y yo estaba seguro de que tenía la foto aquí en mis archivos. Y buena foto, don Giorgi, ¿eh? Muy bien. Muy clara. Y no sé hace cuánto fue, pero creo que todavía era una Instamatic de esas de Kodak. No, hombre, no puede, todavía la tuvo que ir a revelar a Vanavides, no me diga. Ya, esas que vendían así, que eran como desechables, ¿no? Sí, gracias, don Giorgi. No, no era así, era una Blackberry, creo. Menos mal. Dice Patita, esto que es mix, muchas gracias, contestó, don... Sí, así es. Contestó don Felipe, ok, gracias, saludos a todos. Y Patita, un saludo a don Felipe, ¿por qué? Ah, nomás, ¿lo saludas? Muy bien. Sí, lo que pasa es que yo no lo tengo en el Facebook, y para darle las gracias. Ah, ok, gracias, don Felipe, parte de Patita. Me imagino que algo que comentó. Ah, por la invitación, la viene así. Muchas gracias, muy bien. Pues ahí están escribiendo y comentando, en un momento les damos lectura. Muchas gracias por todos sus comentarios, qué bueno que lo están disfrutando. Se los agradecemos mucho, todos, que muchas gracias, una mesa muy interesante. Angélica Rodríguez, saludos al señor Ríos, me encanta el programa. Gracias, Angélica. Y sí, gracias, muchas gracias a todos. Claro que sí, es un programón, ¿con qué juntas? Si fuera con dinero, sí, fuera un dineral, para juntarlos. Los comentarios y la... No, no son años, no, no son años, y hay gente que ha durado mucho tiempo y nunca sirvió para nada, no son los años, la calidad de las personas que están aquí reunidas es extraordinaria. Aparte, don Pomposo, la familia también, cuando viene uno de buena cepa, y que tiene que contar y lo que hizo la familia, el papá, con mucho orgullo, y lo peor de todo, que es un orgullo para todos, no nomás para el hijo. Así es de que, pues muchísimas gracias por esta noche, se lo agradezco yo y toda la gente que nos esté escuchando por lo que nos dicen. Así es de que, pues regresamos a la mesa y seguimos con los comentarios. Muy bueno, don Víctor, ahorita, que no debería de estar permitido por la ley hacer comentarios fuera del aire, porque se lo están perdiendo todo mundo, pero nos compartió don Víctor ahorita una experiencia en un desfile de George Washington, de esta sinfónica de la Ciudad de México, que tocó excelentemente bien, la Secretaría de Marina, que la verdad no se espera uno de una fuerza militar que tengan tiempo para cultivar tan bien la música, y tan difícil, y comparada con otra gente que pudiera estar nada más dedicada al estudio de la música, pero como ahorita, si te pones, Georgie, le puedes dar una buscada o lo tengas de memoria fresca en la memoria, ¿cuántas personas participan en una sinfónica? Porque acá se disculparon porque eran 109 y se disculparon porque les había faltado alguien, imagínate, nada más. 105 es lo suficiente para una sinfónica. La observación fue el que faltó. Fíjate. ¿Sí, Georgie? Que seguramente el que hizo la observación de que faltó una persona fue el que no nombraron. Sí. Pero ahorita le damos una buscada, Arturo, en una sinfónica. En una sinfónica, a ver, a ver cuánto se considera ya una sinfónica. Que a lo mejor es como en el mariachi allá en Garibaldi, ¿quiere dos guitarras o nada más una? Depende del presupuesto. Sí, exactamente. Pero ahorita lo buscamos, señor. Gracias, señor Georgie. Platican, tocan un tema y salen todas las preguntas. Se pone uno a pensar, vas a estar disfrutando en un desfile, una sinfónica de 109 personas. Alguien curioso empieza, oye, ¿cómo se los trajeron? ¿Qué desayunaron? Nada más, en huevos. Cuéntamelos en huevos, ¿me entiendes? Que no se nos desmayen, así es de que un buen café, un buen batido de plata, no hay para los calambres, todo eso, o sea, nada más eso. ¿Cuánto tiempo van a durar acá? Van a tener que comer y pues van a necesitar proteína, dos marranos, fácil. Si alcanzan el otro, se los hago también, te veo, me imagino el del restaurante. Pero es de veras lo que hace posible el estar con esa curiosidad, pues son las aventuras, todo lo que les ha pasado, todo por lo que han vivido y yo creo que es parte de lo que tenemos que agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias. En lo personal, en lo personal es la vez que he visto mejores, que he oído mejor música en los desfiles. Eso es lo que me faltó comentarles a la gente que nos está oyendo este, dice que los paraban. Los detenían. La primera, el primer grupo de personas que los oyó cuando entraron en el Puente Viejo, en el cruce de Convento y Zaragoza, se atravesó la gente y tuvieron que tocar una música. Ahí estaban felices, porque venían, venían, ellos querían tocar, querían tocar marchando, algo que les habían dicho que no podían hacer, pero empezaron tocando desde la orilla del puente hasta donde principió el desfile aquí por la plaza de San Pedro. Ellos abrieron el desfile. Ellos sí tienen capacidad para tocar marchando, pero la gente quería escuchar completo. Quería escuchar completo. Que no se fue a explicar nada más. Y los detuvieron ahí, los volvieron a detener más o menos donde estaba una tienda que se llamaba La Perla, y luego en el Cres, ahí fue la otra vez. Los detuvieron tres veces. Qué orgullo, qué bueno, y lo que es la gente que dice, no, hombre, qué van a saber, ¿no?, de buena música, y mira, ahí está, luego, luego. La actualidad se fue al pan. Fíjate, en 1946, cuando regresaba el Escuadrón 201, hubo algo parecido, con muy buena música. Mi madre me tenía sentado en sus hombros, y vi una... ¿Era bien nacido tú? Sí, y bien, era bien nacido. Muy buena flor, ¿eh?, muy buena flor. Lo traía en el pensamiento de su madre. Me traía, me traía, estaban pensando en mí. Sí, sí, y llevaban, algo que me impresionó mucho, era que llevaban unas banderas mexicanas y americanas, puros, pues yo, yo, para mí eran hombres y mujeres, pero pues eran estudiantes, muchachos, pero cruzaron marchando, y cruzaron marchando los miembros del Escuadrón 201, y había aviones sobrevolando sobre el puente. Mira, qué bonito detalle. Fue un detalle muy bonito, con bandas, con bandas de música y bandas de guerra, cruzando de Laredo hacia Nuevo Laredo. En el recibimiento de estos personajes del Escuadrón 201. Los pilotos del 201, sí. Cuando ya regresaron. Cuando regresaban de Estados Unidos. Que regresaron todos, ¿verdad? A México, regresando a la guerra. Hubo un par, hubo un par de bajas. Creo que bajas. Cinco. ¿Por qué te...? Nada más sobrevive uno de ese famoso batallón. Bueno, sobreviví hace como unos seis, ocho meses. Nada más sobrevive uno de ese, pues en México sería el glorioso batallón, ¿verdad? Escuadrón 201. Escuadrón 201. Creo que estuvo en el Pacífico. Está. Nos lo contó Raimundo. Es un mensaje para Trump. Sí. No, hombre, a Trump ya no le diga nada, porque ahorita nos platica usted de esa sinfónica, y le puedo decir que en el último desfile que tuvimos ahora en febrero, también nos detuvieron, pero para llevárselo. No, no estuvieron. Fíjate, Arturo, que esos son detalles que justamente unen a nuestras ciudades. Sí. Y mucho honor para Nuevo Laredo y para Laredo, Texas, que por ejemplo en ese entonces fuera Nuevo Laredo el escogido para que regresara. Para que regresara. Con honores a ese escuadrón. Ah, y te comentaba, te iba a comentar hace rato, que fue la Policía Federal de Caminos la que dejó las libretas de infracciones y agarró los instrumentos musicales y se vinieron a tocar aquí a Nuevo Laredo hace poco. Ese fue el que me preguntaba. Ah, ok. Ese era la Policía Federal de Caminos, la sinfónica de la Policía Federal de Caminos. Es que no se espera uno de un cuerpo de policía que cultiven la música. No te lo puedes imaginar. A menos yo. Me permite, fíjate que entre las, me gusta a mí la cosa de historia. Ajá. Y vi una, una, un, pues una narrativa de donde, de un periódico americano donde mencionaban que la banda de policía de la Ciudad de México estaba tocando en Nueva Orleans en mil ochocientos ochenta y tantos. En algún Mardi Gras andaba bien reventado. No, no es cierto. Pero mira, mil ochocientos ochenta. Venía una, venía un, tenía una, una narrativa interesantísima de él. Es que son muy, todos los mexicanos proponiéndoselos son increíbles, increíblemente hábiles. No digo si tienen mucho tiempo estudiando o eso, pero se dan la habilidad y salen adelante gloriosamente. Los que menos hacen programas en el público. Los que menos. Sí, así decía, no estudias y vas a terminar de locutor. Decía mi padre. Bueno, pues regresando al comentario del Escuadrón 201, hubo quienes fallecieron en las prácticas cuando estaban aquí en Estados Unidos todavía porque los prepararon. Sí. Y hubo, hubo dos accidentes. Mira. Y allá en Filipinas, como decía el licenciado de Hoyos, también hubo otros accidentes y también fallecieron allá. Y tan importante fue la participación de los mexicanos que se les hizo un monumento que existe precisamente en Filipinas. En Filipinas. Con los nombres de todos ellos. Qué orgullo. Sí. Y la historia también nos cuenta, ¿verdad? Que los aviones no llegaron y tuvieron que usar otros aviones, algo así. Creo que estaba la dificultad. Es que ellos tenían que adaptarse a los nuevos aviones de más reciente creación. Sí. Para poder participar en las batallas aéreas. Esa es una historia impresionante. Sí. Qué orgullo. Es muy amplia. Sí. Es muy amplia. Qué orgullo. Y también hay cosas jocosas. Dos amigos míos que, veteranos de esos años, en esa campaña, estaban en la marina y decían que un día vieron dos aviones que andaban volando muy cerquita de los barcos, pasándoles a los barcos y eran soldados mexicanos del Escuadrón 201. No sabe uno si fue un error en muchos tamaños, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un antecedente muy interesante en cuanto a la participación del Escuadrón 201. Un mecánico de aviación, se llamaba Pedro Martínez. Él estudió en la Escuela Revolución, allá en la Colonia Hidalgo. Vivía por la calle Abasolo y Héroes y fue de los participantes en el Escuadrón 201. Yo quería mencionarles también, allá por los años 40 y tal, pues, realmente en la época de la guerra, ¿verdad? Y en eso, pues, ya cuando se firmó el armisticio fue el 45, en agosto, pero ya se estaba preparando otro escuadrón en Saltillo, Coahuila, pero era el 209, le pusieron ese número, no sé por qué, a qué se debía, y estaba preparándose porque nosotros, de ahí donde estábamos en la preparatoria, muy seguido pasaban volando a veces en formación, pero ya en eso vino el armisticio y ellos siguieron todavía, me acuerdo, como unos dos, tres años entrenándose, ¿verdad? Por si acaso. Se arrepentía, ¿no? No, siempre no. Así es, siempre no. Fíjate, Arturo, qué temas tan interesantes salen. Bueno, así salen en la mesa con los caballeros extraordinarios cuando platicamos, sale uno, sale otro, pero fíjate, a mí me impresionan bastante los relatos que hacen personas como Sosa, el señor Mario Sosa, creo, y Víctor, porque ellos ya estuvieron ahí, fueron veteranos. Nomás porque lo dicen, porque ya el licenciado Dios no le cree. Bueno, es de más acá, pero él anduvo en los cocolazos y escuchar relatos de ese tipo, de personas que fueron actores de esos actos. Principales, claro. Principales, claro. Es interesantísimo, ¿eh? Pues, ¿cuántas veces no nos ha dicho, don Raimundo, la parte importantísima de pasar la historia, pero de viva voz, que no está en los libros, que vienen y te cuentan? Yo lo vi, yo lo viví, pasó esto. La cantidad de datos que se han recopilado con lo del general Zaragoza, que nos contó ahora que fuimos allá a golear. Acabamos de estar precisamente hace un par de semanas en Lampazos de Naranjo, Nuevo León, y fuimos a ver precisamente la placa en donde se establece que allí estuvo durante su juventud el general Ignacio Zaragoza. Y son datos muy interesantes, como tú dices, porque vienen relacionándose con la participación de los mexicanos desde la época de la… posterior a la independencia, de la época de la reforma y de la época de la revolución. Lampazos tiene, por decirte, un número cincuenta o cien nombres de militares que estuvieron en todos esos eventos. Hay mucha historia en nuestra región. ¿Y qué ha pasado de voz en voz? Como el trabajo que se han puesto ustedes solos de ir recopilando todas esas historias y que se han corregido cosas que han estado escritas porque se demuestran con papeles, se demuestran… Precisamente mañana, si Dios quiere, tenemos una reunión con la presidenta de la Comisión de Cultura de los regidores del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, la profesora Marina Arechiga, y vamos a continuar o a darle seguimiento a aquella propuesta que el día primero de este mes le entregamos personalmente al presidente municipal, con el propósito de que, como se lo establecimos en el escrito y se lo dijimos verbalmente el profesor Saldívar y yo, pues es únicamente con el propósito de que el programa de trabajo del ayuntamiento incluya lo que nosotros le estamos sugiriendo. No le estamos pidiendo absolutamente nada más que sugerirle lo que tenemos que… consideramos que se tiene que hacer. Y entre otros aspectos es la… reescribir la historia de Nuevo Laredo y como tú dices, para entregarla a los niños de primaria, los niños de secundaria, los de preparatoria, las bibliotecas, pues para que se difunda efectivamente lo que significa Nuevo Laredo. ¿Cuántas veces lo hemos platicado, no, don Ramundo, de que exista un libro de texto para las escuelas locales que aprendan primero su historia y luego todo lo demás? Adelante, Mix. Sí, Arturo, les paso la llamada de Pedro Valenzuela que les quiere saludar y felicitar. O se le cortó, permíteme. Ok, sí, bueno, si vuelve a hacer la llamada, aquí lo esperamos, don Pedro. Gracias. Y está Dallas, Dallas, Texas, el Metroplex, Anita, buenas noches. ¿O no? Buenas noches. Muy buenas noches tenga todos ustedes. Es un gusto estar escuchando a los caballeros extraordinarios ahí, como ahí en tu mesa, Arturo. Muy buenas noches a todos los compañeros, buenas noches a toda la gente linda que nos hace favor de sintonizarnos. Yo soy Ana Siri Santos y desde Dallas les mando un saludo. Gracias, Anita. No me hagan eso, como que mi mesa es la mesa de todos ustedes y que hoy de veras va a tener que estar escrita esta fecha en la biblioteca. Aparte me quedé con el pensamiento de la biblioteca Raimundo Ríos Mayo, que los sábados, a ver si, no más si no se entiende muy bien el inglés, don Chris James, que tiene el programa los sábados de Strange Things o Cosas Raras, lo menciona al principio, transmitiendo desde la librería o biblioteca Raimundo Ríos Mayo y en ese acento anglosajón, porque no inglés, porque sería de Inglaterra. Este se oye perfectamente bien, así es de que. Pues nuevamente muchas gracias por la iniciativa tuya, Arturo, en ese sentido y precisamente este el el profesor Saldívar, que es nuestro nuestro vocero en esta ocasión de parte de la sociedad histórica, pues trae algún comentario a ese respecto. Aguántenme el pensamiento, vamos a a pedirle a mí regresando a ver si recupero la llamada y escuchamos al profesor Saldívar. Vamos al corte, regresamos. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. XHNOE FM 91.3 Con 50.000 watts de potencia Desde Venustiano Carranza número 3151, Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulipas Nuevo Laredo, Tamaulipas Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Celebrando el 50 aniversario de XHNOE FM. Estéreo 91. En coordinación con el Patronato Cultural Nuevo Laredo Presentan Al artista internacional Elena Durán La flauta que canta Y su homenaje A Pedro Infante En concierto Miércoles 29 de marzo 7 de la tarde Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo Elena Durán La flauta que canta Y su homenaje a Pedro Infante En concierto Miércoles 29 de marzo 7 de la tarde Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo Una invitación del Patronato Cultural de Nuevo Laredo Y Estéreo 91 Desde 1967 Una buena costumbre en radio Sigan Sintonía de Estéreo 91 Para conocer más detalles de cómo asistir Completamente gratis A este concierto memorable de aniversario Cirque du Soleil llega a Laredo Y te invita a sumergirte en el mundo de los insectos Junto a la alegría Las maravillas Y una energía imparable Ovo de Cirque du Soleil Del 22 al 26 de marzo En el Laredo Energy Arena Experimenta las impresionantes acrobacias Con toda la familia Boletos para niños Comenzando en 25 dólares En Cirque du Soleil Punto com El Banco de México Te está buscando ¿Crees dar el ancho? Si eres estudiante universitario Participa en el reto Banxico Hay un premio De hasta 180 mil pesos Junta a tu equipo Y desarrollen un trabajo Sobre la inflación Y la estabilidad financiera En nuestro país Consulta las bases en banxico.org.mx Diagonal Reto Banxico Cierre de inscripciones y recepción de trabajos 29 de marzo Banco de México invita Oye Luis ¿Qué debo de hacer para que mi empresa También pueda ser contratada Como proveedora de servicios Para las campañas políticas? Lo primero es darte de alta En el Registro Nacional de Proveedores del INE Y si ya estás inscrita En febrero Realizar tu refrendo Si eres persona física o moral Y vendes a rendas O proporcionas bienes o servicios A los partidos Precandidatos Aspirantes O candidatos independientes Para las próximas elecciones Es obligatorio darte de alta En INE.mx Diagonal RNP Contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE Estéreo 91 Técnicos en comercio exterior Ejecutivos de cuenta Tramitadores Y personal administrativo Que se encargará de orientarlo Y mantenerlo oportunamente informado De todos los cambios En materia aduanera Y procedimientos relacionados Con el despacho De sus mercancías RG Servicios Aduanales Radio y TV Arroba Arcanaza Punto com Al Twitter Arroba Arcanaza Al Facebook De Arcanaza Internacional En TuneIn Arcanaza Nuestras páginas www.arcanaza.com Y xhnoe.com Radio de noche Gracias Estamos de regreso Radio de noche Como se pueden ustedes imaginar Hay de todos Los temas que quieran Díganos No, no es cierto Dime Mix Tengo la llamada de Martín Araiza Que les quiero hacer un comentario El negrito Adelante Martín ¿Me escuchas? Sí, buenas noches ¿Cómo están? Primero quiero felicitar Que siempre nos resuelven La historia de todos Y por lo que Tienen un lado Una señora Gracias Y No más que tengo una duda Pero ¿Cuál? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente Adelante Ok Mire, pero lo que tengo es Que siempre me han comentado De los programas De estos años Que me han platicado Bastantes historias Que he explicado Sobre este tema Y que me han dicho Ellos Envenenar O algo así Negrito Exactamente No, no saben nada de eso A menos de que hayan sido Adelante No necesariamente Sí Sí Don Víctor Durante Durante esos años Algunos Algunos soldados Americanos De ascendencia mexicana Uno de ellos Amigo mío Venía Transportando Prisioneros alemanes De Houston A Este lugar Cerca de Ubalde Donde tenían Donde tenían Un campo De concentración Y al pasar Por New Brownfield No A los soldados Mexicanos O de ascendencia Mexicana No les quisieron Servir En uno de los Restaurantes Pero a los Prisioneros Alemanes Sí Pues sí Pues su gente Ese es un pueblo Alemán todavía Yo creo que todavía No nos sirven No, no sé Pero pues sí En este entonces Lo conocemos nosotros Por películas En donde Muestran La discriminación O más bien En ese tiempo Era la Pues sí Discriminación De que había un comedor Y un baño Para gente de color Y nosotros Mexicanos Estábamos considerados Como gente de color Brownies Morenitos Nosotros Mariel ¿Tienes un celular? Un saludo Ah Para el señor Quesada Gómez Dice Nos manda una foto Con la Banda sinfónica De la Secretaría De Marina Armada de México Dirigida por su Director fundador Estansilao Estanislao Tanis García Espinosa Ah Estanislao Tanis Sí, muy bien Muy bien Originario De El Grullo Jalisco ¿El Estanislao es Del Grullo Jalisco? Sí Mira Esta sinfónica La trajo Para la ceremonia Del abrazo El licenciado Carlos Cantú Rosas Porque Papá De Estados Unidos Venía a la ceremonia Una banda muy importante Y para no Desmerecer Trajeron a la banda A la Marina Armada de México Ok Si tenemos gente En la presente Ok Y enseña las fotografías Con quien está Y nos manda otra foto Que está con El señor Juan José Ramírez Espinosa Que también fue director De la banda Sinfónica De la Secretaría De Marina Armada de México Ahorita subimos Las fotos Para que las Si quieres Pásame una Radio de noche El chat Y aquí se los pongo Para que la vean Pero muchísimas Gracias Y Está No sé si se les antoje Como delicioso Que comenten algo Y vienen Y lo corroboran Y tienen fotos Como Ayer que estábamos Hablando Del Spring Break Y Don Isidro Luego nos mandó El barquito Le dije No puede ser Que tenga de todo A ver si le empiezo A hablar No, no es cierto Porque es capaz De tener Si es capaz De tener Como pueden Todos ustedes Ver Rosy Rosy Reyes Buenas noches Nos está Nos está Escuchando Gracias Juan y Flores Gracias por compartir Señor Gobernator A los que están Comentando No voy Y veo Porque se escucharía El retraso Pero Muchísimas Gentes Muchísimas Gentes Escuchando Y viendo En la tele De Arcanaza Gracias por sus Comentarios Y saludos Muy bien No, está Sabrosísimo Así es de que No sé si quieran Hablar de la gelatina De ese De ese Hablaron de Carlos Canturrosas Si Él Él se Comprometió Cuando supo Que nosotros Que íbamos a traer A la banda De Norad Él Él se comprometió A conseguir Una igual Una igual Se le pasó la mano Se le pasó la mano Se le pasó la mano Pero Pero Yo creo que Tenía buenas Buenas relaciones Con el presidente En ese tiempo Era Echeverría Y Mandaron a la banda Nada más Y digo Tenía que participar Definitivamente El gobierno Para poder movilizar Esa cantidad De personas Hasta debe de estar El Caben 109 personas En el avión presidencial No Acostados Todo como se diga Y los instrumentos Hay equipados Que tiene la Secretaría De Marina Para la movilización Tanto de las personas Como de los instrumentos Tiene mucha razón Y Era El El jefe De la Orquesta Era El capitán Guerrero Desafortunadamente No recuerdo El Su primer nombre Pero era Guerrero Capitán De navío Ahora Todos Estos Artistas Músicos Son Militares De carrera No hay Cachirules Como en el fútbol Y son músicos De conservatorio Otra vez Lo extraordinario Que tienes aquí Arturo El hecho De que Estén hablando Ahorita De ese evento Están hablando De ese evento Fíjate Dice aquí Víctor Nosotros Los organizadores De acá De este lado Si Si Este Y ustedes Luego Luego Pero El es de allá También También Pero si Pero en ese entonces Estaba representando Los que venían de acá Pero haciendo el evento De este lado Y que orgullo Para él Pero Al pasar de los años Y este evento Que hasta ahorita Decimos Nosotros Creemos No estamos seguros Pero Es el El único evento Que celebra De esta manera El natalicio De George Washington Entre los dos países El venir con los años Lo que vimos En este año Es que no le hizo Daño Este tema Trump A Este desfile Tan Pues que es el único En Estados Unidos En toda la frontera Que se Se hace De esta manera El primer Y aparte 1898 Sí Probablemente sea El más antiguo Pero también Se celebra Así internacionalmente ¿Ustedes saben? Brown En Matamoros El día del Charro 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 No es Charro En Brown Brown Y Matamoros Y cruzan de un lado A otro El desfile ¿Verdad? Y pues es otro Tipo de festival Pero también Sí, pero si están Hermanadas Las países Iba a decir las ciudades Pero los países Lo que sí es Que a mí me tocó Verlo Termina el desfile aquí Exactamente Aquí en Arcanaza Yo esperaba ver Algo que Que nos fuera a dejar Mal sabor de boca Cuando vemos que Pasa en el desfile Las fuerzas como Just Borders Homeland Security Y otras fuerzas No recuerdo cuáles son Y la gente Aplaudiéndoles Porque lo que Lo que vemos es que Y lo hemos comentado Les aplaude El esfuerzo Y la gente Inteligentemente Entiende Que ellos están Para cuidar La frontera No están en contra De ellos Y la actitud De estas personas En el desfile Que son Oficiales No es Ustedes nomás Van en el desfile Y luego ya no los vemos No son las gentes Que están trabajando En eso Parados Recibiendo a los niños Tomándose fotos Con ellos Y ahí es donde Vimos que Este tema A la frontera A la gente A su gente No le hizo nada Me dio mucho gusto Arturo Hasta los setentas Venían Soldados mexicanos Armados Y marchaban En el desfile Y Por cierto Que hubo Una película Jocosa Que se llamó Viva Max Que filmaron Cerca Aquí en Laredo En el arroyo Santa Isabel Y el arroyo Del sombrerito Ajá Con Peter Yustinoff Como Como Actor principal Actor principal Una película Cómica Ok Donde venía Un grupo Un grupo De soldados Mexicanos Bajo Un general Y se Venían A ese desfile Y no se detenían En Laredo Sino que seguían Seguían marchando Hasta San Antonio Y es Pero fue Tomaron como base Eso que venían Los grupos De soldados mexicanos Armados A marchar Participar En el desfile Es difícil Porque pues sabemos De lo de la soberanía De los países Y pasar armados También También hasta esos años Se tenía Lo que le llamaban El día libre La pasada Libre El paso libre Ah si En el que no No pedían Documentación Es cierto A nadie Que cruzara En el puente Y venía Cientos Cientos De gente Del interior Del país En autobuses Y venían Pero repletos Los autobuses Y claro Ahí se llenaban El puente Y era un desfile Pero de gente Que quería pasar Sin documentos ¿Verdad? Así que ¿Qué será este? Escuadrón 201 ¿El de Nuevo Laredo? El gimnasio Escuadrón 201 Se me hace muy alto Como lo vimos Nada más Para continuar Lo que dijo Víctor El último paso Libre De Nuevo Laredo A Laredo Texas Fue En 1976 Todavía se hacía El carnaval Aquí a la orilla Del río Abajo del puente Enfrente De lo que era El River Lo que hacían Era reforzar Nada más La vigilancia Del borde El patrón Allá Varias millas Pero todo Hacían una especie De filtro Allá ¿Quién le mandó Mayí? Señor Quesada Muchísimas gracias En honor al escuadrón 201 En honor Se nombró El gimnasio Y todavía no tiene El anuncio allí De gimnasio Escuadrón 201 Quiere decir Que la foto Debe ser De los años 40 Antes de 44 No lo Lo nombraron En honor Del escuadrón No lo hicieron En honor No Se hizo Se hizo En 1937 Ah ok Fue cuando Se hizo La propuesta Y entonces La junta federal De mejoras materiales Consiguió Esa Esa manzana Y consiguió La otra manzana Del lado sur Para construir El parque Primero de mayo Sí Así es Bonita fuente Parque internacional Ah sí Parque internacional Y ya estaba La estación del tren Sí Desde el 19 Muy bien Pues ahí está la gente Gracias señor Quesada La gente participando Quiere decir que los está Escuchando Y eso fue otro comentario Que escuché Ahora Me dio mucho gusto La historia La escuchan Este Por cierto Se acuerdan también De cuando El huracán Catrina Verdad Este Pues a nuestro Presidente Fox Con sus idiotas Que tenía Este Pues mandó Este La tropa Este Mexicana El ejército Con bastantes Víveres Para Qué bueno Digo Porque la idea Era muy buena ¿Verdad? Sí Y pasar Pasaron todos Los vehículos militares Allá por el puente De Colombia Pero los sometieron A revisión Los Comandos militares Digo Sometidos A revisión Con rayos X Y todo Por aquello Las dudas Y pues Él Como te digo Fue Pues Una Una finalidad Este Absolutamente Humana ¿Verdad? Porque Lo que acudió Para Para Apoyar Lo que se estaba Haciendo acá Pero también Eso fue Todo el ejército Y claro Pues Con muy buenas Intenciones Pero Yo Yo lo que tengo Yo no No escucho A dar de comer A toda la gente En San Antonio Yo no sé No escucho a nadie Decir nada Del señor Fox Cuando se niega A participar En lo de Estas supuestas Bombas De De Este Como Que matan A muchísima gente Que dijo Señor Fox No puedo Bush No puedo No es cierto No tienen esas armas De destrucción masiva No te puedo apoyar Y Vemos El resultado De las De los países Que apoyaron Al señor Bush Como Los metros España Francia ¿Cómo les fue? Con todos los atentados Terroristas Y a nosotros Pues vinieron terroristas Y los robaron Ahí en a Buenos Aires Y todo Y mejor se regresaron Pero La verdad Con sus idiotas Y todo De repente Yo creo que por No sé Si es reducido De De tamaño De cerebro Lo que usted quiera Pero yo le vi Unas muy buenas O será que uno es ranchero Y de acá del norte Porque la otra Que me fascinó Fue la de Fidel Castro Sena si te vas Espérame Pero ni postre Vamos Como va Cuentan Los malintencionados En contra de Fox Y dice No Si si quería Si quería Este Participar Y ayudar Le dice Soldados No tengo Para que te echo Mentiras Te puedo mandar Unas chalupas De acá De Xochimilco Pero ahí en Acapulco Se les acabó la vara Ya no pudieron salir Más para allá Y los regresaron Y dijo Eso si mariachis Los que quieras Pero pues O sea No oigo a nadie Comentar eso Yo creo que si fue importante Que no lo Que no participara Vamos en eso Por poquito que fuera O simplemente decirlo ¿Verdad? Si estamos de acuerdo Con el señor Bush Que se los acaben Y todo eso No hombre No hay nada Y bueno México México tiene Este Ese De los países Latinoamericanos El que está mejor Equipado Para responder A Desastres Naturales A desastres Naturales De hecho De hecho Existen Tienen Plantas Portátiles De Potabilizadoras De agua Que pueden enviar Y han enviado A Centroamérica Cuando ha habido Problemas O A New Orleans Cuando hubo El problema Enviaron Un barco Un barco Es el que te iba a preguntar En Aquí más cerquita De De Nosotros En Haití Cuando hubo el temblor Aquel muy fuerte Cuando estaba Este Este Calderón De presidente Que mandó varios barcos Con bastantes Víberes Y médicos ¿Verdad? Hace Médicos Hace Médicos 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 Y desalinizadoras También Las plantas Importantísimas Y mucho Mucho equipo Les mandaron Este Y de regreso Se venían llenos Pero de haitianos Y Y ahora Están Y todo Lo estaba Este Ahora sí que Lo estaba Apoyando el gobierno Federal Y una vez Digo Porque a mí me consta Los vi en la pantalla En la televisión Los entrevistaron Andaba un grupo Como de 8 o 10 Este Haitianos Todos ya muy elegantes Con su ropa de colores Y todo Nos dicen muy contentos Porque aquí nos están pagando Todo Mira que padre También Fíjate Hubo Hace varios años Hace unos 15 20 años Hubo un problema Una de las Crecientes Hubo un tornado Que Casi arrasó Del río Y El gobierno Mexicano Envió al ejército Mexicano Contra actores Y soldados Para Para ayudar A A A A los Damnificados Si El ejército Los ejércitos Americanos Pueden responder Pero el ejército Mexicano Pudo responder Más pronto Ahí Ahí Con lo de Catrina Hubo comentarios De gente Que estuvo Y que sabe La gente La gente Que fue A reconstruir Esta ciudad Fueron Mexicanos Las personas Y ahí No sé Políticamente Correcto Si por favor Me ayudan La gente De color O afroamericanos Que vivían Ahí Habían pasado Cinco años Y seguían En las carpas Y le decían Oye Aquí hay trabajo Que hacer Te pago Por reconstruir Tu casa Vamos a tener Material Le decían Que Aquí llegan Y me traen De comer Y ropa Y agua Y a que te mueves O sea Yo no sé Por qué O sea Falta alguien Ahí con pantalones Que sabes Que vamos a Pavimentar Las calles Con esto Pero bueno No se puede Creo que es Políticamente Incorrecto Entre las cosas Buenas y malas Que están saliendo Con esto De que Se quiere construir Un muro Hoy precisamente Estaba leyendo En Que hay Compañías Americanas Que piensan Que piensan Poner su Su licitación Para la licitación Para construir Para construir El muro No Lo que me dio Más gusto Fue ver La compañía mexicana Que dijo Oye Luz Yo la ilumino Vas a necesitar Luz O sea Están de creativos Y me dio Mucho gusto Porque si creen Que eso va a parar Lo de la gente Pasando Están bien Equivocados Como les digo Hay una gente Que les están pidiendo Sus terrenos Claro que si nomás Déjame un pedacito Para poner mi changarro De escaleras Así es Sí El topo Un Un Congresista Americano Tremendamente racista Que de Kentucky Este Este individuo Ayer Presentó Una propuesta En 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 el Congreso Con una maqueta Cómo se podía Construir Una Una Un muro Ajá El muro Que él estaba Viendo Es Es De 20 pies De alto Y A 20 pies De alto Pues Con una escalera De 26 Dice Sí Aquí está Esta foto Que les enseñé Hace ratito La mandó Don Isidro Y esta es Maggi Es el señor Quesada Sí Esta es la banda Y ese Kiosco Cuál será El El de la Plaza Zaragoza ¿Verdad? O no O es México Sí Está muy bonita El kiosco Este Con estas ¿No? Ninfas Sí No se llama Mona Se llama Barbie No Es No es de aquí Oye Si nada más Las tubas Las cuatro tubas Esas Para cargarlas Para limpiarlas Y no falta Quien las confunda Con baños No cualquiera Las cargas Pero no cualquiera La carga Oye La de las bandas De las escuelas Aquí que también Es un espectáculo Verlos como Como se mueven Y se intercalan Y todo eso Este Y la música Que también es Muy potente Ellos se acostumbraron A tener sus tubas Blancas ¿No? O sea Yo creo que Me imagino Por mantenimiento Porque traer Esas tubas Limpias Es un Trabajal enorme Estamos viendo La gente Que nos está Escuchando Nos manda El señor Quezada Una foto De esta sinfónica De la que está Platicando don Víctor Efectivamente Es un mundo De gente Decimos 109 personas Y no nos las imaginamos Pero estamos viendo Pero estamos viendo Aquí la foto Es un mundo De gente La mayoría De las personas Que están en el frente Con instrumentos De viento La mayoría No veo Tambores Pero me imagino Que ha de haber Habido algo De percusión Arturo Sí Arturo Mira yo estaba Tratando aquí De verificar A ver si hay Un número Realmente Específico Pero sucede Que va En proporción Digamos Del número De instrumentos O del tipo De los instrumentos Que se deben Utilizar Y depende Mucho De la obra Que se esté Representando Pero Hace cuenta Que el tamaño De esta orquesta Sinfónica Por regla general Como te digo Los instrumentos Se reparten Según Alguna proporción Hay instrumentos Que son los de viento De madera Los de viento Que son de metal La percusión Y las cuerdas Simple y sencillamente Esta área Lo que son las cuerdas Pues vienen siendo A veces Más de 50 Músicos Para poder Tener todo esto Y por ejemplo De vientos De madera De los instrumentos De viento Que son de madera Pues hay flautín Hay flautas Hay oboes El corno inglés Clarinetes Fagots Y ocasionalmente También Clarinete bajo Y contrafagot Y saxofones De los de metal De 2 a 5 trompetas Por decir uno De 2 a 3 A 6 trompas Que me imagino Que son las tubas Porque les llaman Muy curioso aquí Y de 2 a 3 Trombones tenores Uno o 2 Saxofones Tromones Perdón Bajos Y una tuba Ah esta es otra La tuba Las trompas No se cual sea La percusión Pues varia muchísimo Dependiendo de la obra Y pueden encontrarse Timbales Y cajas De cuerdas Hay 40 violines De 8 a 12 violas De 8 a 12 Chelos Y de 5 a 8 Contrabajos O mas Ocasionalmente También se incluyen Arpa y piano O sea El numero de instrumentos Pudiera ser Que este entre No se 90 y 100 Instrumentos O integrantes Y tambien se debe de contar Aunque este no interpreta Mas que El liderazgo Digamos Pues el director De la orquesta verdad O sea que hablar De los integrantes Y del numero De instrumentos Pues ahí Son dos cosas Diferentes Tienen Un numero Mínimo Digamos Pero si En proporción De esa cantidad Por área O por sección Musical Es que van Aumentando O disminuyendo Excelente Información Gracias señor Georgie Pues ahí esta Depende de la melodía Entonces Tienen que Desde un principio Saber que van a Que van a tocar Para saber que van a llevar Esta foto Que estamos viendo El es el señor Quesada Gómez Con Juan José Ramírez Espinosa El Agüitas No quiero ni saber Por qué Por Ya tocamos Ese tema Con el urólogo Espero que no sea eso Pero ahí está Este Me imagino Que el señor Juan José Ramírez Él es el director De esta Orquesta Esta sinfónica Pero ahí está La foto Gracias señor Quesada Y las otras fotos Nos manda Don Isidro Antonio Son ya Fotos actuales Del edificio Y en blanco Y negro La primera foto Que vimos Y yo no No la reconocí Se me hacía muy alta Muy grande No hay acá Normal La perspectiva Ya nos Ya La reconoces Gracias don Isidro Gracias Gracias a También Al señor Quesada Muy bien Y estábamos Platicando O se nos quedó Algo Ah sí Le iba a comentar Algo Pues Aldíbar Bueno Más que nada Tengo la encomienda De parte de la Sociedad Histórica Arturo De enviar A todos Los Radioescuchas Gacidos A este programa Tuyo Gracias Y este Y a través Tuyo Que a través Tuyo Es posible Que nos Nos escuchen Más que nada Queremos Agradecerles Agradecerles Infinitamente La atención Que ponen A los Relatos Que Cada semana Se les trae Y Y más que nada Lo que queremos Hacer es Esta mención En el sentido De que la Sociedad Histórica Siempre ha estado Preocupada Por aquellos Temas Históricos De nuestra ciudad Hay Algunos Dos Tres puntos Que nos interesan Bastante Como es El acta De nacimiento De Nuevo Laredo Tras la cual Andamos Pero Si queremos Aclarar Arturo No somos Historiadores De carrera Pero yo pienso Que como maestros Como cualquier otra Persona Intelectual Podemos Investigar Leyendo Hay libros Y simplemente Un profesor Para dar su clase De historia Simplemente Tiene que documentarse Y en ese Ejercicio En esa forma Hemos sido Muy cuidadosos Muy cuidadosos Merced A la A las orientaciones También de Remundo Ríos Mayo Que es muy meticuloso No te dice nada Si no hay un documento A través A mí me desespera Mucho Si no lo puedes Comprobar No diga nada Definitivamente Entonces Entonces En ese tenor Hemos estado Trabajando Y con tan buena suerte Que hemos caído En un grupo Como es el grupo De caballeros Extraordinarios Ese si es una suerte En el cual Con el cual Nos hemos Cobijado Y definitivamente Y definitivamente Se han conjugado Nuestras actividades Y en esta ocasión Este Que nosotros La sociedad histórica Nos sentimos honrados De que hayas tú Elegido el nombre De Raimundo Ríos Mayo Para la biblioteca Aquí establecida Este Pues fue algo Que nos movió A hacer una actividad En donde Los caballeros Extraordinarios Conjuntamente Con la sociedad histórica Por ser miembro Él también Del grupo De caballeros Este Se trabajó Para llenar Toda esa biblioteca Que tú tienes Y en donde Hay libros De consultas Muy antiguos Pero más que nada También Hay libros Arturo Que son joyas Literarias En ese sentido Como objetos Tienes libros De 1800 Y fracciones Ya simplemente Ese hecho Tienes un Museo histórico Es una joya No se vaya profesor Regresamos con usted Seguro Vamos Mix Y regresamos No se vayan Vamos a un corte Y regresamos Estéreo 91 91.3 Una buena costumbre En radio X H N O E FM 91.3 Estéreo 91 Con 50 mil watts De potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre En todo lugar Y a todo momento Las noticias más importantes Están a tu alcance En PrimeraHora.com.mx Visítanos desde tu celular iPad o computadora Y mantente bien informado Con PrimeraHora.com.mx Con impactantes galerías fotográficas Y de video Y los columnistas más destacados De la región En todo lugar Y a todo momento PrimeraHora.com.mx El portal de noticias De tu periódico PrimeraHora Cada día Todos construimos Un país mejor Hoy para ir de Tlaquepaque A Zapopan En auto Es un viaje De aproximadamente Hora y media Pronto El tren ligero De Guadalajara Unirá la capital De Jalisco Con Zapopan Y Tlaquepaque En tan solo 33 minutos Beneficiando a miles Y miles De pasajeros Habla Diego Aguas Profesionista De Guadalajara Una buena opción Para que todos Dejemos el coche Y nos movamos Ya en el tren Consulta más información En tripw.gov.mx Diagonal SCT Lo bueno cuenta Y cuenta mucho SCT Gobierno de la República Ay doctor Qué bueno que viene de nuevo Ya no traigo Esa tos horrible Que ni dormir me dejaba Pues me da mucho gusto Doña Carmelita Ya le había comentado Que de todos modos Iba a estar dándole Mis vueltas Para seguirla checando Ay doctor En verdad Muchas gracias No sabe la ayuda Que es para mí El que usted Este viniendo a revisarme Despreocúpese Doña Carmelita Agradezcale a estos programas Del gobierno de la modernidad Que se preocupan Porque los adultos mayores Estén bien atendidos Modernidad es llevarle Salud y atención A los adultos mayores Más vulnerables Hasta la puerta De su casa Modernidad es Médico en tu puerta Papá, papá ¿Qué me trajiste? ¿Qué es esto? Un imán del 911 Ya tenemos 911 en México Sí, es un solo número Para atender emergencias En México Ahora contamos Con un número único De emergencia 911 En donde se atienden Situaciones médicas De seguridad Y protección civil Las 24 horas Todo el año 911 ¿Cuál es la emergencia? 911 Recuérdalo Púsalo y cuídalo Para que esté disponible Cuando tú lo necesites Secretaría de Gobernación Cada día todos Construimos un país mejor Habla Jorge Gómez Trabajador del puerto de Tuxpan Estoy orgulloso De formar parte De esta terminal De contenedores Porque ha traído Trabajo para mí Y mis compañeros Con esta nueva terminal El puerto de Tuxpan Va a tener capacidad De recibir embarcaciones Más grandes Y de mayor dimensión La economía Se va a ver beneficiada Con esta terminal Con la nueva terminal De contenedores El puerto de Tuxpan Ya creció Lo bueno cuenta Y cuenta mucho Concierta más información Entre www.mx.scp El Senado celebra a las mujeres Por sus contribuciones Al mundo y al futuro de México Con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto La doctora Gloria Ramírez Hernández Ha dedicado su carrera A construir una sociedad igualitaria En la que se respeten Los derechos de las mujeres Senado de la República Legislando con visión de futuro Sexagésima tercera legislatura Regresamos Que bueno que sigues con nosotros En Radio de Noche Nuestra salud es lo más importante Y también lo es Para el doctor Oscar Crespo Especialista en neurología Para toda la familia Así es Porque tanto hombres Como mujeres y niños Pueden tener padecimientos Como infecciones Incontinencia Tumores Cálculos Piedras Enfermedades del riñón Entre otros Somos expertos en cirugías Y tratamientos Para la salud urológica Estamos ubicados en Maclovia Herrera y Santos de Goyado Atendiendo todos los días Las 24 horas Comunícate Al 867-713-0505 Doctor Oscar Crespo Urólogo Radio de Noche Radio de Noche Radio de Noche Muchísimas gracias Estamos de regreso Pues don Raimundo Lo que le puedo decir Es que tremenda noche Para usted La verdad Me ha dado satisfacciones Muy grandes Este Esta es una de ellas De las más grandes Aparte de saber Que nos escuchan Porque pues lo que dice Vemos que la gente participa Manda sus fotos Manda sus comentarios Está Inclusive Platicándonos De lo que habíamos comentado En algún otro programa Y todo eso Y ahora Tener Esta mesa Y esta participación Increíble Pues la verdad ¿Usted Quiere otra hora Otro día O como ¿Qué es lo que está tratando De hacer don Raimundo? No Tratamos de simplificarlo Porque Son temas Que Como decía el profesor No somos historiadores A nosotros Nos gusta la historia Es bien diferente Y nos llama la atención Hacer las recopilaciones Y comentarlas Y sobre todo Tratándose De hechos En Nuevo Laredo En Laredo, Texas Y la región Así es que Pues si nos interesa Darlos a conocer Y no No ocupar demasiado tiempo Para que Se puedan Animar A escucharnos Y analizar Lo que estamos diciendo Y como lo mencionabas Hace un rato Decirnos Oye Estás equivocado Pues no Mira Hay estos antecedentes Y Esto es el respaldo Que tenemos De cada uno De ellos Entonces Lo que estamos diciendo Es porque Ya lo analizamos Nosotros En lo personal Y a nivel De grupo En la sociedad Histórica Cuando Alguien Menciona Algo De la sociedad Histórica Como respaldo Quiere decir Que ya Lo Comunicó Y lo Comentamos Entre todos Nosotros Y ya le Hicimos Las adecuaciones Necesarias Esto Le platicamos A la gente Que nos está Escuchando Trabajos Que se van a hacer A mí Me dio Muchísimo gusto Que aceptara Don Raimundo Y ver Nosotros Hemos estado Viendo el trabajo Que hace La sociedad Histórica De Nuevo Laredo Y no Tendríamos Vergüenza Si no Ofreciéramos Hacer algo Como una Página Web En donde Los trabajos De la sociedad Histórica Se puedan Consultar Por todo El mundo Y yo no digo De Nuevo Laredo Y Laredo Texas Por todo El mundo Cualquier persona En el mundo Que quiera saber De la historia De Nuevo Laredo Y Laredo Texas Tenga Ese Ese gusto Por hacerlo Y con La ventaja De que Ustedes Saben Que lo Que esté Ahí Trabajo De la Sociedad Histórica Y la Metodología Que tienen Para hacerlo Como lo Comentamos Nosotros Son de Broma Pero es Una Realidad No Ponen Nada Si no Están Seguros La La Forma Como Lo Hacen De Poner Todo Con Documentos Y Estar Bien Seguros Es una De veras Una Ventaja Muy Grande Para la Gente Que va A ir A consultar Algo Tan Importante Y Esta Es Una Invitación A la Gente Que Nos Está Escuchando Les Decimos Lo Mismo Si Tienen Un Documento Algo Que Creen Ustedes Que Pueda Tener Un Valor Histórico Lo Que Sea un recibo, fotos, algo de artículos, permítanos sacarle una copia si usted quiere la original, si ustedes donan la original va a estar bajo un resguardo increíble y unos cuidados increíbles, tienen algún artículo, permítanos tomarle una foto para que la sociedad pueda tener la historia de ese artículo y ponerla en esta página que todo el mundo pueda llegar a ella y enterarse. De la misma manera va a estar la página de Facebook donde ustedes van a estar enterándose que hay algo nuevo en la página, el Facebook es efímero, tienen la noticia, van a la página y la página esa va a ser algo de historia donde todo lo que se ponga ahí va a estar para consulta, algo como su biblioteca pero virtual. Sí, pues te lo agradecemos porque apreciamos el apoyo de Arcanasa y en particular el apoyo tuyo y qué bueno que te estás apoyando en ese sentido de crear la página y como lo mencionas, pues vamos a establecer ahí todos los, o poco a poco los trabajos de cada uno de los miembros de la sociedad en particular, pues sobre todo lo que nos está trayendo ya Isidro Antonio, que estamos viendo aquí ya en Arcanasa el trabajo de él en relación a las fotografías. Él tiene muchas fotografías, tiene mucho material y así como él todos tenemos, todos los miembros de la sociedad histórica tenemos algo que dar a conocer en cuanto a la historia de Nuevo Laredo y pues te repetimos, gracias por el apoyo de lo que estás haciendo por nosotros. Nada que agradecer. Por ejemplo, algo que estamos haciendo sobre el héroe de Nacatás, Arturo, qué mejor fuente de información que el señor Cárdenas, que creció junto con el héroe de Nacatás, creció junto con él, fueron compañeros vecinos desde chiquitos, y luego yo creo que una consulta o un artículo para consultar más fehaciente que la redacción de la crónica del periódico El Norte del 11 y 12 de octubre de 1947, que le compré los derechos a la… A la casa editora. A la casa editora, ¿verdad? Entonces, como te digo, son cosas que el mundo nos ha inculcado, ¿verdad? Que no tengamos nada sin un respaldo. Ese es importantísimo. Todo eso se lo traemos con mucho gusto a la gente, y qué bueno que el gobierno ahorita de Nuevo Laredo, el contador Enrique Rivas Cuellar, nos ha brindado, nos ha hecho caso. Ojalá, qué bueno, sí, qué bueno. Por lo pronto lo recibe, está enterado, y muy particularmente de parte de un ciudadano de los dos Laredos, ojalá haga caso y le dé el interés que se merece en Nuevo Laredo y Laredo Texas en base a lo que es la historia, para no repetir los mismos errores o para conocerla simplemente, pero sí vemos que dejamos lo que es historia y cultura y deporte para el último. Fíjate que le está dando mucho interés también la quinceava regidora Marina Alechica, la profesora Marina, y mañana de hecho tenemos esa reunión con ella, ¿verdad? Para ver todos esos detallitos que ante el presidente municipal se trataron. Ella estuvo ahí también en la reunión y está muy interesada en esos datos. Qué bueno, yo así nada más, como buen mortal, y este sí comentario al aire mío, me responsabilizo por este comentario, es algo que no es de un favor que les está haciendo a ustedes, ojalá lo vea como lo vemos nosotros. El aprovechar lo que ustedes han hecho en años para que él lo pueda usar. O sea, él, el ayuntamiento debe estar agradecido con una sociedad de este tipo que tiene esta metodología y que puede tener la seguridad de que no lo van a hacer quedar mal y se pueden arreglar muchísimas cosas. Por comparar algo, vemos nosotros que la gente que está viajando en el sur de Texas, no de Estados Unidos, aquí en el sur de Texas, nos dio mucho gusto saber, bueno, no nos dio gusto que no pudieran salir, pero nos dio gusto saber que están llenos todos los lugares de visita aquí en el sur de Texas. Y la historia que hay, empezando por la ciudad de Goliat, lo que está en Houston, todos los lugares que están dedicando espacios a obeliscos, monumentos, piedras, placas, que vas recorriendo la historia desde el Álamo, toda la historia del Álamo y de dónde salieron los soldados y de dónde se vinieron a reforzar y por dónde pasaron y todo eso, hay gente que está siguiendo esa ruta para conocer la historia y la gente que lo hizo. Aquí en Laredo nos lo han demostrado, hay mucha historia, hay muchas gentes de la revolución que estuvieron, los oímos y los conocemos porque dijimos que andaban allá en la refriega y todo eso. No, 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 aquí en Laredo también estaban pasando las cosas y ustedes nos los han ido platicando. Ojalá se aproveche todo eso y ver el fruto. Y estoy seguro que sería una estrella muy grande que se colgaría el ayuntamiento. La historia de Laredo y Nuevo Laredo está entrelazada y muy estrechamente. Sí. Desde la fundación de Nuevo Laredo para acá. Tremendamente, mencionábamos hace unos momentos al general Zaragoza. Sí. El general Zaragoza era Zaragoza Seguín. Así es. Juan Seguín era su primo. Juan Seguín, el héroe de Texas que murió en México y estuvo enterrado en Nuevo Laredo. Ahí está su tumba. Ya no está él, pero está la tumba, ¿verdad? Ahí está la tumba de él. No están los restos, pero ahí está la tumba de él. Luego tenemos en la revolución, la gente, una dama de Laredo, Magnón, que empezó un ramo o una rama de la Cruz Blanca. Leónor Villegas. Leónor Villegas de Magnón. Que se fue a pelear a su manera a México durante la revolución. En su casa, cuando quemaron Nuevo Laredo, cuando hubo una batalla en Nuevo Laredo, se trajeron a todos los heridos. Los cuidaron en su casa que estaba en contraesquina de donde… Pues yo creo que enseguida de donde está, no sé si en esa cuadra o en la siguiente de donde está el que era el cine plaza. Don Víctor, conocemos la Cruz Roja, la Cruz Verde y la Cruz Blanca, que se dedicaba a los heridos de la guerra, ¿verdad? En ese entonces. Sí, como dice Víctor, ella anduvo con los constitucionalistas para arriba y para abajo en una gran parte del norte de México. Perdió hasta su familia porque se divorció y después hubo otras cosas por ahí. Sí, sí, sí. Por repercusiones del gobierno, la familia de ella tuvo que… Más bien, le expropiaron todas las propiedades en Coahuila y Nuevo León. En represalia. En represalia. En lugar de agradecerse. Impresionante. Y en esos años, el periodismo que había en Laredo y en Nuevo Laredo, era importante, es importantísimo, porque en 1906 la familia Idar fueron los que empujaron el primer congreso mexicanista cuando empezaban a luchar por los derechos civiles de los mexicanos o méxico-americanos que se habían quedado de este lado después de la guerra del 48. Imagínate nada. Esta señora Villegas de Magnón, estando en México, fue de los contemporáneos de Ricardo Flores Magón. Hablando de periodismo. Hablando de periodismo. Y allá surgieron los primeros problemas para ella y su familia. Por eso lo que dice Víctor con relación al periodismo, esa fue la repercusión de que le expropiaron todas sus propiedades, no a ella nada más, sino a toda la familia. Sí. ¿Verdad? Y precisamente ahí surgieron los problemas ya más serios que la motivaron para seguir dentro de la revolución. ¿Y se acaba la Cruz Blanca, verdad? ¿O todavía existe? No, se acaba. Finaliza precisamente cuando finaliza la revolución, en los años 20. Pero don Menustiano Carranza fue quien le dio validez oficial, siendo el primer jefe del ejército constitucionalista y presidente provisional de México. Mira qué bueno. Al menos lo reconocieron. Bueno, mencionaba Raimundo a Flores Magón. Flores Magón también pasó por Laredo. Y más que tenía enlaces de gente por aquí, algunos enlaces tamaulitecos, como Lázaro Gutiérrez de Lara. Lázaro Gutiérrez de Lara, uno de los primeros o de los fundadores del Partido Liberal Mexicano, que participó como uno de los organizadores de la guerra, perdón, de la huelga de Cananea. Y yo le decía a Raimundo que es uno de los héroes mexicanos y americanos olvidados. Este señor murió a los 39 o a los 40 años fusilado. Pero fue cuando se celebró por primera vez el Día del Trabajo en México bajo… ¿Un primero de mayo? ¿O ya era el primero de mayo? Yo creo que ese es el Día de los Héroes de Chicago, no sé cuándo. Sí, el primero de mayo. Mártires de Chicago, sí. Cuando era presidente Victoriano Huerta, él fue el orador principal en esa celebración. Un héroe del movimiento laboral mexicano, que a su vez fue vicepresidente de la AFL-CIO en Arizona. Sí. En Estados Unidos, un héroe laboral en ambos países y olvidado en México. Sí, increíble. Y ni siquiera conocido en Estados Unidos. No, debe de haber varias historias de esas que… vergonzoso. Y un buen autor, mira. No me diga qué libro. Escritor de este libro en inglés. The Mexican People, su lucha por la… freedom, la libertad. Dare, la lucha de ellos por la libertad. Gutiérrez de Lara. Qué barba. ¿Y no lo conocemos? Nieto, nieto de José Bernardo Gutiérrez de Lara, el jefe de los ejércitos del norte durante la guerra de independencia. Ajá. No, hombre, qué bárbaro. Con unas fotos increíbles aquí. Esta es la calidad de libros que les estamos comentando que hay aquí en la biblioteca. Los tipos mexicanos, soldaderas federales, soldados federales, una nativa pura india, nativa azteca o maya, un peón con toda su indumentaria. El hecho nada más de conocer esto, así sabemos cuáles eran las raíces puras, la gente de México de ese momento. Este señor visitó Yucatán antes de la revolución y pues escribió. La presidencia de Bustamante, the presidency of Bustamante, para la muerte de Guerrero, el gobierno calculó que la revuelta de la gente era suficiente, al menos para preparar más medidas. No, va a haber que darle una alegría. Muchísimas gracias. ¿Se quedan en la... o las traen nomás para presumir? Sí, sí, nomás que lo traen. Muy bien, muy bien, así me imaginé. Pero cada vez que venga se lo va a tener que traer. Pancho Villa. Te lo voy a conseguir en España. Muchísimas gracias. No, muy amable. Y este es el breve... ¿Qué es lo de Apolo? Ah, breve apología. De Apolo yo pensé que era alguna lucha de acá, del coronel Bernardo Gutiérrez de la... Es del que estamos hablando. Sí, él es el abuelo de él, pero fue en su momento, él fue el único insurgente que estuvo... ¿Ligado aquí con Laredo? No, no, que estuvo en armas en México. Él... y él fue... lo nombraron protector gobernador de Texas, pero los texanos lo ignoran. Ajá. Razón. Mexicano. Mexicano. Mira, hombre, ¿dónde ha oído eso? En 1813 escribió la primera constitución para Texas, que se ignora, en San Antonio. Es que de aquí necesitamos también darle una vuelta, porque pues para empezar, ¿cuántas repúblicas hemos tenido aquí en Texas? ¿Qué es eso de las Siete Banderas? ¿Cuánta gente no ha estado de este lado también ahí armándolo? Increíble. Ahora, esos temas alturos son en relación con gente de aquí de la... Sí, exactamente. De aquí de San Antonio. De Guerrero. De Guerrero. De Guerrero también. De Guerrero. Increíble. Señor Alejandro, ahí tiene el micrófono ese nomás para saludar, porque aquí ha estado y no ha dicho nada. Para este, don Ramón, ahí está. Eso es. Muy buenas noches. Muy buenas noches. No, realmente cultivándose uno. Coincido con algo que comentaste ahorita, Arturo. Discúlpame que te hable, Arturo, pero creo que hay la confianza, ¿verdad? Sí, claro que sí. Este, coincido que las oportunidades cuando llegas a un puesto de elección popular, a cualquier puesto en el que puedas desarrollar tu, eso que podemos nosotros dar a nuestra ciudad, este, no las puedes dejar pasar. No. Bueno, coincido mucho con lo que estás diciendo. Gracias. Y más cuando existe un grupo de gentes que no tienen ningún interés más que el de servir. Un interés personal. Es algo que yo lo aprendí en la vida, este, estuvimos por ahí nosotros y creo que como son ciclos que se cumplen, este, dice, yo creo que ya lo, lo que tenía que hacer aquí. Ya, ya lo hice. Ya está. Entonces, los ciclos tienen su tiempo, entonces, si no aprovechamos ese tiempo para… Se perdió. Exacto. Hay que aprovechar. Y no vas a dejar nada ahí para que mañana o pasado, así como están diciendo aquí toda esta linda gente que, pues, sabe mucho, ¿verdad? Sí. Este, van a hablar de ti, pero si no haces nada cuando tienes esa oportunidad y que hay abajo de ti un gran respaldo que no lo aprovechas. No, es un crimen. Sí, hay una mexicana, ¿verdad? Que, que viene por ahí, ¿verdad? Pero no, no, no se vale decir aquí. Este, pero sí, sí, son, son pocas las oportunidades que tiene uno de estar por ahí. Entonces, pues, creo que… Saber… Hay que aprovecharlas y sobre todo dejarte ayudar, que eso es lo más importante. Ahorita he escuchado, ¿verdad? El que, el hecho de que la gente no quieren que hagan lo que les dicen, pero cuando menos que los escuchen, pero que los escuchen, no que los oigan, ¿verdad? Porque escuchar es muy interesante, ¿verdad? Oír, bueno, creo que todos, todos lo oímos, ¿verdad? No, no todos. Ahorita le cuento. Sí, Mix, vamos al corte. Sí, regresamos. No se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Estéreo 91. 91.3 Una buena costumbre en radio. Radio. X, H, N, O, E. 91.3 Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza. Número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3 Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Celebrando el 50 aniversario de XH, N, O, E, F, M. Estéreo 91, en coordinación con el Patronato Cultural Nuevo Laredo, presentan al artista internacional, Elena Durán. La flauta que canta y su homenaje a Pedro Infante en concierto. Miércoles 29 de marzo, 7 de la tarde, Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo. Elena Durán, una de las flautistas más carismáticas en la escena de conciertos internacionales, en vivo, celebrando medio siglo de excelencia radiofónica en los dos Laredos. Elena Durán, una de las flautistas más carismáticas en la escena de conciertos internacionales, en vivo, celebrando medio siglo de excelencia radiofónica en los dos Laredos. Elena Durán, la flauta que canta y su homenaje a Pedro Infante en concierto. Miércoles 29 de marzo, 7 de la tarde, Teatro Principal del Centro Cultural Nuevo Laredo. Una invitación del Patronato Cultural Nuevo Laredo y Estéreo 91. Desde 1967, una buena costumbre en radio. Siga en sintonía de Estéreo 91 para conocer más detalles de cómo asistir completamente gratis a este memorable concierto de aniversario. Antes de prender un globo de cantolla o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. La educación siempre está en el presente. Hoy en México, maestros, madres, padres y gobierno trabajando juntos. Podemos poner al día la educación. Conoce el nuevo modelo educativo y súmate al presente. Infórmate en www.gov.mx-nuevo-modelo-educativo. Nuevo modelo educativo. Primero el presente. Primero los niños. Secretaría de Educación Pública. La Constitución mexicana cumple 100 años. La Carta Magna propone el diseño institucional de México. El proyecto de país y el modelo de nación que queremos comienza en la Constitución. En los últimos años, los mexicanos iniciamos una transformación profunda. Aprobamos grandes reformas para impulsar nuestro desarrollo. Implementarlas demanda respetar la legalidad. Con la Constitución, trabajamos unidos por el bien y la prosperidad de México. Cámara de Diputados. Sexagésima Tercera Legislatura. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. ¿Quieres disfrutar de los mejores sacos mañaneros en todo Nuevo Laredo? El milagrito desayunos. Tenemos taquitos de chicharrón, picadillo, deshebrada, carne asada, guisado de res, huevos al gusto, guisados, hot cakes y bolletes biscuit. Estamos en Tamaulipas 2309A, en Trajiles Cerdán y Lerdo de Tejada. De lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 2 de la tarde. También tenemos servicio a domicilio. Marca al 714-2039. Taquitos mañaneros y buenos desayunos en el milagrito desayunos. Gracias, estamos de regreso Radio de Noche. Y también la noche es tuya. Hoy fue la noche de veras de historia y la noche de todos ustedes. Señor Jesús Salazar, gracias. Está pasado su mensaje. Don Raimundo tiene su número. Dice que usted comentó acerca de lo de los moros, el rancho o qué era. Sí, el rancho de los moros, sí. Ok. Tengo la información. Dios me diate, mañana me comunico con él. Muy bien. Para llevarle una copia de donde están las anotaciones respecto a lo que comenté del desastre ese al rancho de los moros en 1844. Qué bárbaro, qué memoria de ver. Muy bien. Ahí está, señor Salazar, pasado su mensaje y lo demás que nos cuenta. Y que tiene 70 años. Yo lo oí hablar y se me dice que se le ha de haber olvidado, tiene como 45. Pero bueno. Gracias, señor. Está chavo. Está chavo. Ya como 70 ahorita ya puede uno decir que todavía está chavo. Yo creo que es 72. ¿Cuánto? 72. Yo pensé que había nacido en el 72. El chamaco. Qué bárbaro. Estábamos, nos quedamos. Para empezar, déjenme agradecerles, por favor, esta patita en Zacatecas, Anita, Dallas, Texas. Señor gobernador, que nos apoyó bastante ahí con lo de los instrumentos y estas gentes de las sinfónicas. Muy amables. La verdad, lo hemos comentado en otros programas que aquí están con nosotros. Ahí están conectados. Tienen sus temas preparados y aún así cuando hay un evento, que este no es un programa. Este es un evento muy importante donde la reunión que tuvimos ahorita con gente extraordinaria, con hombres extraordinarios, ellos lo saben aprovechar también y les agradezco muchísimo el tiempo que usaron para preparar su tema y el hecho de que se hayan quedado aquí con nosotros. Señor Jorge, Anita, Patita, muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Precisamente terminaba mi alocución que me pidió Mundo hacer. Era para agradecerles también a Jordi, a Anita en Dallas, que nos han cedido su tiempo, porque precisamente queríamos hacer de esto un evento para conmemorar el año de la biblioteca. Y agradecerte nuevamente el hecho que hayas distinguido a nuestro presidente de la sociedad histórica con ese nombre. El honor y el orgullo es de nosotros. Y gracias al público también por escucharnos y por participar. Sí, mucho de lo que se ha hecho, la verdad es que la gente opina. La gente opina, pregunta, platica, sugiere, están bien metidos. La verdad, sinceramente, sin que nos quede nada, cuando tuvimos el gusto de recibir a don Raimundo por primera vez aquel 6 de septiembre. ¿Qué hubo? Yo también me acuerdo de fechas. Y al aire libre. Este también fue algo que nos ayuda, me ayuda a mí a recordar perfectamente, porque acabábamos de cambiarnos del hotel aquí a un lado de la casa de don Jorge Santana. Y estábamos apenas montando todo cuando, ¿por qué no, verdad? Porque no nos habría de pasar en el cambio de compañías de luz, cortan la que estaba antes con el abogado que estaba antes ahí, y la de nosotros se conectaba hasta el día siguiente. Entonces no teníamos luz. Don Jorge nos presta una extensión y tenemos que sacar los aparatos y todo al patio para transmitir de fuera, que fue algo sensacional, porque teníamos una luna increíble de fondo, corría un vientecito de esos de septiembre, y llega don Raimundo con un material increíble de la feria que se estaba, era el primer día de la feria. Así es. Dirán ustedes, este no tiene esa memoria, claro que no. Es que es el cumpleaños de Arturo, mi hijo. Sí, ¿para qué me adorno? Si usted tiene buena memoria, claro que no. Pero sí, es el cumpleaños de Arturo, y fue esa fecha, fue algo muy memorable para mí. La fecha de Arturo, eso de que tuvimos recién cambiado, y que no había luz, y conocemos a... Yo personalmente, por primera vez lo veo, fue un hitazo. Nos enamoramos del segmento, de lo que sabía don Raimundo, de la forma que tiene de enseñarnos la historia. Para empezar, porque todo el mundo lo sabemos, la noche es tuya, radio de noche, ha sido un caos bien organizado, y creo que todo el mundo se ha dado cuenta de eso. Dentro del caos de nosotros llega don Raimundo, y es el orden. Es el orden. Entonces, como que es una amalgama muy especial ahí, se dio algo muy sabroso para el público. El público fue el que recibió la historia de una manera que yo jamás me imaginé que pudiera ser posible, porque no era mi materia preferida en la escuela. Soy malísimo para las fechas, nombres, estos señores ya se anduvieron dando allá, pues ya qué, hombre. O sea, no. Conocer la historia más como lo nos han platicado ustedes, es conocer tu historia. Aquí donde estás, aquí donde vives, y es cierto, ya después son ustedes lo que decimos el reflejo de tu curiosidad, y te entra la curiosidad por decir, oye, sí, es cierto. Mientras que estaban allá en México y estaban haciendo todos sus planes, todas esas cosas, ¿qué estaba pasando aquí? Porque ya existía, ya había gente. Y efectivamente, a lo largo de este tiempo, hemos estado escuchándolos a todos ustedes, ver esas gentes aquí estuvieron, y aquí se planearon muchas cosas, y aquí hubo pasajes históricos muy importantes. Conocerlos es lo menos que podemos hacer, e interesarnos en nuestra historia, en las gentes que lo hicieron, y sentirnos orgullosos por la gente de aquí, del lugar. Fíjate, un detalle muy bonito, y como te digo, vivir la historia, pues es más fácil para contarla después. Pues, mis tías, este, en 1928, 29, que se estaban dando las revueltas todavía en México, ¿verdad? Este, ahí en el callejón privado, entre Venezuela y Lincoln, vivía mi tío Delfino, él era un seminarista, bueno, era un sacerdote, no se ordenó. Un seminarista. No, 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 él era sacerdote, iba a ser sacerdote, pero se arrepintió, mejor se casó. Ok, pero... Bien pensado. Esto que acabo ya, ya no vive mi tío, ya pasó mucho tiempo, este, mis tías, en el pan blanco, en el pan virote, pasaban... No de ideas, hombre. Pero bueno. Fíjese nomás. Digo, las cosas que se hacían en esos tiempos, Arturo. Sí, pero muy diferente. las cosas que se hacían, y como te digo, eso me tocó vivirlo, mi tía, mis tías me lo platicaban, mi tío Delfino, en paz descanse, me lo platicaba. En el cincuenta y seis, era un señor de setenta y tantos años, mi tío. Y el hermano de él, mi tío Chano, fue dorado de Villa. Hombre. Y él no supo a qué olía la pólvora, supo qué se sentía, porque murió con una bala en el chamorro, en la toma de Zacatecas. Entonces, decía yo, todo eso, escucharlo de viva voz de los protagonistas, pues oye... Muy diferente. Es muy diferente. Por eso mi familia, se vino a dar a Nuevo Laredo en 1916, porque mi tío Chano, después de la revuelta de Zacatecas, se vino para acá, a Nuevo Laredo. Y se quedó a la gente. Y le habló a toda la gente de Aguascalientes, y se vinieron para acá. Pero más atrás, mi abuela, la mamá de ella vivía en Santa María del Río, en una hacienda donde eran todavía dueños del jefe de la hacienda. Ajá. Y ella tuvo que huir con sus hijos a Aguascalientes. O sea, ellos como personas, eran parte... De la encomienda del hacendado. Fíjate nada más. Todo eso, Arturo, todo eso mi tío me lo platicó a mí. Estaba yo chiquillo, ¿verdad? Sí. Pero mi tío fue conserje de la Escuela de Revolución, desde muchos años atrás. Trabajo que le heredó a mi papá en el 56. Total. Entonces te digo, platicamos una historia, ¿por qué? Porque la escuchamos de los protagonistas, ¿verdad? No, y ahí te deja como un referéndum, es gente bragada, la gente que llega y que lo hace. Lo que platicamos de los testimonios orales. Sí, importantísimo. Exacto. A mi tío Delfino le decían el Benito Juárez de Nuevo Laredo. ¿Por qué? Porque en las juntas sindicales de maestros, él era conserje. Nadie se le ponía enfrente. Oigan, saludamos a Marta Lidia Serrano, dice, buenas noches, hace rato habló de mi tío Alejandro, es mi tío Alejandro Treviño, se le extraña, claro que sí, claro que sí. Un saludo para la familia de Alejandro. Alejandro, mi buen Alejandro. Nosotros convivimos mucho, nosotros, yo conviví mucho con Alejandro, con don Alejandro, finísima, finísima persona, ¿lo pueden creer que pusimos un taller de enderezado y pintura juntos? ¿Ah, sí? Siempre en el Teatro de la Ciudad, con mariachi, con orquesta, en paz descanse, Tomás Hinojosa dirigió la orquesta del municipio, y Alejandro, este, nos acompañó en esa ocasión al Cuarteto Coral de la Capela, e hicimos una, un ambiente muy bonito, y con esto quiero saludar a la esposa de Alejandro, a sus hijos, ¿verdad? que nos están oyendo, y tengo ahorita muy presente cuando me decían, oye Felipe, quiero, quiero poner una, una, una florería, de ahí salió el nombre de, la flor, la florería, la florería, sí. Sí, es de los mismos míos, oye, ¿y el perro cómo se llama? ¿Perro? ¿Cuándo se te olvida? Perro, perro, ven para la, nueva talla, ¿y el gato? Gato, se acabó. No, 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 el gato que, que conocimos aquí enseguida en la casa, Gato, Gato, y el nombre ya pedido Gato, Gato, y le, y ya, y venía, o sea, respondía el nombre de Gato, Gato, y venía un, un gato amarillo, este, muy desgraciado. Gracias a, sus comentarios, sí Anita, muy bien, pues yo creo que podemos considerar ya, esto como un éxito, la noche, un éxito, lo que queríamos platicar acerca de las intenciones con, con la sociedad histórica, así es, la biblioteca, para decirles que sí tenemos un poquito más de espacio, llenamos los anaqueles de donde está, está todavía la, la biblioteca, pero hicimos un espacio en lo que es, la chimenea, acá al frente de la entrada de Arcanasa, a mí me gustó, como quedó la, la pared, no, tiene muy buen espacio, está muy bonito, a mí me gustó, tenemos una chimenea ahí, que ahorita está chiquita, pero ya crecerá, ya crecerá, conviene que la describas, cómo está quedando, si el frente de esa, señor Marshall, bienvenido, lo hacíamos allá en el norte, qué bueno que se quedó, precisamente, el señor Don Marshall, es parte también de este mezanine, de esta entrada de Arcanasa, donde está Lisi, enojosa, con las pinturas que se han hecho aquí, en los painting parties, el señor Saldívar, Saldívar, miren, el señor Humberto Saldívar, está en la otra esquina, no es luchador, está, sus fotografías, que por cierto, se me hace que nos vamos a esperar un ratito, porque ahora en sus viajes, trae una serie, de casas, casonas, casas viejas, barnes, barnes, graneros, de estos famosos graneros rojos, pero ya se los encuentra, en total abandono, y ya sabes lo, lo, sí, lo místico, que son este tipo de fotos, él no lo sabe, y no queremos que sepa, porque de por sí es muy creído, es, una fotografía increíble, y sin retocar, la pura foto, el ojo que tiene, para encontrar el ángulo, y la, la luz, y enfrente, toda la pared, está dedicada, a la sociedad histórica, de Nuevo Laredo, en donde van a estar, las diez fotografías, que escogió, Don Isidro, más el trabajo, de la sociedad, que estamos poniendo a los lados, y el frente, el mero frente, el mero centro, donde estaban, nuestra, que ahora lo tenemos aquí, en el estudio, la Mona Lisa, está el famoso, soneto, que hizo el profesor Berdines, nos hizo el favor, y el honor, de hacer para la noche, tuya, que está, en esa, en ese marco enorme, que nos hicieron favor, de regalarnos, que creo yo, que preside, perfectamente, esa, esa chimenea, y abajo, a los dos, a los dos lados, hay tres estantes, no tan grandes, como los de la, libre, de la biblioteca, pero sí, cupo, una tercera parte, de los libros, que ya teníamos, y se ven muy bonitos, volvemos a lo mismo, los libros, aparte de cultura, son, de veras, unos artefactos, de arte, increíbles, se ven muy bien, ahí. Fíjate, ahorita, este, hace rato, mencionaste, invitabas a la gente, que si tenían artículos, tenían objetos, de, de, antiguos, verdad, que si nos hacían llegar, ya sea en encomienda, ya sea, en fin, de alguna forma, este, poderlos recibir, porque una cosa, que le interesó, al señor presidente, y a la profesora Marina, también, este, la casa del, del licenciado Ibarrola, ahí en el centro, es una casa antigua, y está sola, entonces, la propuesta es, que ahí se pudiera hacer un museo, a través de la sociedad histórica. Qué bueno sería. Hay muchos documentos, fíjate, como el documento, los documentos que tiene Popo, este, de, de, de las cartas, que le mandó, la vida. Gracias. Alejandro Trevillo. nos manda una foto, no, no quiero decir, pero se me hace que enseguida, de él estaba yo, o, o estuvimos sentados, en esa, en esa mesa, en su casa, antes de su alberca, este, y así, así es como lo recuerdo yo, con esas. Primera voz del trío, Los Enamorados, con Abilio, con Abilio y Sabás. Abilio no era el, Sabás, no era el de esta ferretería, ¿verdad? Sí. Sabás trabajaba con Gerardo González. Con Gerardo González. Con Gerardo. ¿Y el, cómo se llamaba el grupo, o el trío? El trío Los Enamorados. Los Enamorados. Que todavía el profe Abilio, allá andaba, allá andaba, y así, y cantaba, tenía una voz muy bonita, Alejandro. Claro que sí, muy educada. Este, fue la, y el maestro, maravoso. Maestro de, este, este muchacho. De dos tenores. Sí, que andan allá para Europa. Sí. Y todos se, se expresan del de un, con un cariño, y un respeto increíble. Fue la base, fue la base, le dio los, los principios para la carrera de ellos, y están triunfando. Sí, qué bueno. Pero vean que están triunfando fuera de aquí. Pues donde debe de ser, hay que ir a poner el nombre de, de Laredo, muy en alto allá afuera. Eso dicen, también eso es lo que me da coraje, que no los reconozcamos aquí, hombres, y es para sentirnos orgullosos todos nosotros. Esperemos que cambie la forma. Y él reside en Monterrey. En Maliel. Y, y, hay otro que anda por allá. En Viena. Sí, en Viena. Ese, y está viviendo, y nos platicó él su experiencia, porque estaba Pepe Isnaola, y, es amigo de él, lo conoció, y nos hizo favor de conseguirnos una, 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 entrevista, y nos, coincidimos con él, estaba Magui cerca de Alemania, ¿verdad? En un pueblito ahí cerca de Alemania, y nos contó la forma de vida, y ahí como le hacía, y nos comentó lo que nos acaba de decir, pues, o digo, que comentó Humberto, que nadie es profeta en su tierra. Él, en lugar de tomarlo como algo malo, él dijo, bueno, ok, aquí no hay, en Estados Unidos, tampoco, y se fue a donde había trabajo para él, que fue a Alemania, que fue a Europa, por la voz, dijo, la voz que tenía, no era una voz muy potente, como para los teatros en Estados Unidos, y dijo, pero, pero en Europa, en Alemania, allá tengo tres, cuatro obras, a la semana, en Estados Unidos, podrías hacer algo a la vez, a lo mejor una al mes, dijo, me voy a donde haya trabajo, a donde pueda yo estar cultivando, y usando lo que sabe hacer, aprendemos de todos, en lugar de verlo, lo malo, a aprovechar lo bueno. me voy a ver mal, pero es el caso de mi hijo también, que es, habiendo salido del TEC, de sistemas computacionales, se fue a Orlando, a estudiar Computer Animation, se vino aquí al lado de Texas, aquí lo encontró, se fueron a Los Ángeles, y ahorita está muy bien, en DreamWorks, haciendo lo que a él le gusta, el, digo, no me ha dado nietos, pero si me dio a Shrek, a Kung Fu Panda, el Dragon, mejor, son más famosos, un saludo para mi hijo allá, claro que sí, ¿cómo se llama? Carlos Enrique, Carlos Enrique, Gómez, es el departamento técnico ahí, de DreamWorks, que barba, una compañía, no, ahora más todavía, porque la acaba de, la acaba de comprar, Universal Studios, Disney, ¿no? No, Disney, agarró Pixar, 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 y DreamWorks, la acaba de comprar, Universal Studios, dice aquí, que no, tienen todo el dinero, del mundo, una cosa impresionante, que por cierto, ayer hablábamos, de las caricaturas, y del primer, personaje, este, homosexual, en la de la bestia, la bella y la bestia, además que le digo, que yo tengo un reclamo, contra la compañía, ¿con cuál? con DreamWorks, porque las letras, del nombre de mi hijo, salen chiquitas, yo creo que salga así, como Shrek, claro, claro que si, yo también los amenacé, yo estuve, me quité, el, la punzada, y me tocó participar, en una, en una película, de Hollywood, pero en Phoenix, y los amenazábamos, de que soy el hijo preferido, del areo, donde me saques, de la película, vienen y te queman los cines, no, si me sacaron, para la calle, vámonos, para que no ande, experiencias increíbles, de veras, y cree uno, que son cosas inalcanzables, y no, hay que, hay que, hay que aplicar, hay que aplicarse, no, no son, cosas así que, uno es el que las hace, imposibles, fue una coincidencia, pero también fue un consejo, dale, pregunta, pues no está de más, y ahí conocí gente también, muy, muy interesante, el ingeniero, que diseñó el metro, de Phoenix, que anda haciendo usted aquí, hombre, digo, siempre salimos en, en películas, de dobles, la gente que ve usted en el fondo, y caminando, ahí andamos, nos encanta, su esposa, y el, gentes millonarias, y te digo, que anda haciendo usted aquí, porque un día te pagan 75 dólares, y, y me acuerdo muy bien, del número, porque, estaba un muchacho ahí, que toda su vida había vivido, en Phoenix, en Arizona, 112 grados, no tiene trajes, nunca usó un traje, en su vida, pues para ir, a hacerla ahí, de agente del FBI, o pertenecer ahí a la película, tuvo que comprarse un traje, y le costó 80 dólares, y le pagaron 75, y dije, no, no conviene esto, no, no, sale, no coincide, no, me estábamos risa y risa, experiencia increíble, te das cuenta, cómo funcionan las, las películas, y de ahora, en adelante, ves las películas, y ya estás viendo los fondos, la gente que está caminando, y la gente que va para todos lados, y estupos, efectivamente, es gente de todo tipo, y cree uno, que nomás vas a ir a aplicar para una película, si eres el, el principal, y no, también, estoy de tritas, chiquitas, parece mentira, gracias Marta Lidia, vamos a conservar esta foto que nos mandas, de don Alejandro, así lo recordamos nosotros, muy, muy risueño, muy contento, muy alegre, este, no sabía que era, que era tu tío, este, no sé si es por parte de, de, de los Treviño, o de parte de la señora Marta, por tu nombre, pero bueno, felicidades, por esa, familia, y gracias por seguirnos, parece ser, que nos vamos al último corte, y regresamos para, para despedirnos, Mix. No se vayan, vamos a un corte, y regresamos, Stereo 91, una buena costumbre en radio, Stereo 91, X H N O E, FM, FM, 91.3, Stereo 91, con 50 mil watts de potencia, Radio, desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulitas, Nuevo Laredo, Tamaulitas, Stereo 91, una buena costumbre en radio, emisora afiliada, a la Cámara Nacional, de la Industria de Radio, y Televisión, Stereo, en la Ciudad de México, hay historias que cuentan, cada día entre todos, construimos un país mejor, con la modernización, de accesos urbanos, que conectan con Pachuca, Puebla, Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, el camino es más rápido y mejor, habla Gabriel Martínez, conductor de transporte de pasajeros, ya con la autopista, llevo con más seguridad a mis pasajeros, informa en www.gob.mx.scp, lo bueno cuenta, y cuenta mucho, Gobierno de la República, cada día, entre todos, construimos un país mejor, hasta hace unos años, México no contaba con suficientes equipos, para la detección de cáncer de mama, hoy, tenemos el equipo más moderno, habla Patricia Benítez, paciente de cáncer, el sector salud, ha sido un beneficio grande, infórmate en www.gob.mx.scp, lo bueno cuenta, y cuenta mucho, Gobierno de la República, este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos, a los establecidos en el programa, Lo tienes que saber, tú tienes el derecho a recibir, información de cualquier institución, lo tienes que saber, y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá, lo tienes que saber, tú tienes el derecho de obtener la información que quieras, pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos, si no te la dan, conéctate a plataforma de transparencia.org.mx, el INAI te defiende, pregunta, infórmate, es tu derecho. Estéreo 91, una buena costumbre en radio, el viento viene cantando, informando y alegrando, Estéreo 91, 50 aniversario, Estéreo 91. Regresamos, qué bueno que sigues con nosotros en Radio de Noche. Radio de Noche Gracias, estamos de regreso en Radio de Noche, pues qué alegría, Mix, este, qué bueno, me da mucho gusto, de veras, dice que habló el señor Adrián, avisa que, qué bueno que le cambiamos el nombre al programa, lo que le da mucho gusto, porque lo va a utilizar, hablar, ya había pensado él en eso hace mucho tiempo, y lo va a usar para un programa que será local, pero de dónde será Mix, de dónde será Adrián, de aquí de Laredo, ah, no sabes de dónde, porque dice que, después no, no va a hablar acá a Laredo, no Adrián, pues una alegría muy grande, qué bueno que te gustó el nombre, o que lo habías pensado, es buen, es buen nombre, La Noche es Tuya, hay una canción que se nos hacía difícil a nosotros encontrar algo que hablara de La Noche es Tuya, hasta que este señor Conde, Mario Conde, y un primo mío nos hizo el favor de hacer el jingle, la entrada de La Noche es Tuya, y ahora, inmediatamente, esa es la gente que es bonita de sentimientos, escuchó Don Mario Conde que cambiamos de nombre a Radio de Noche, e inmediatamente lo produjo y nos lo mandó, la entrada de Radio de Noche, muchas gracias. En 2002, Arturo, yo estaba conectado a un programa en Miami, La Noche es Tuya, y hablaba yo mucho para allá, en 2002, 3, 4, La Noche es Tuya, se antoja mucho, hay varios programas, inclusive, este, el señor Chidán, tiene un programa algo así de las noches también, y es de entretenimiento, y es un solo día a la semana, hay varias cosas, es primo hermano de mi madre, dice Marta Lidia Serrano, por eso de el apellido Alanis, usted conviene, Don Alejandro, bueno, muy bien, quiero agradecerles, saludarlos y despedirnos, de Arcanazos, muchísimas gracias, orgullosísimo de ustedes, Anita, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias, caballeros, de veras, qué rica plática, y pues, muchas felicidades, y muchísimas gracias, por todo lo que nos aportan, el hábito no hace al monje, y de que no son historiadores, créanme, que no necesitan el papelito, son grandes historiadores, muy buena investigación, y pues, qué más les puedo decir, que los quiero mucho, y pues, nos vemos mañana, le mando un beso a mi madre, gracias a Josefina, a mi hermanita, y pues, para todos los amiguitos, que nos están haciendo favor, de escucharnos, gracias por su atención, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Anita, muy agradecidos, que pases buenas noches, patita, patita, zacatecas, zacatecas, también muchas gracias, patita, por su tiempo, y gracias por quedarte aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias, este, qué bonito, poder contar con tan bellas experiencias, sobre todo, este, de personas, que aman la historia, y que saben la importancia que tiene, para todos nosotros, y pues, que pasen muy buenas noches, mañana los esperamos, a las ocho en punto, de nuevo Laredo, en Radio de Noche, buenas noches. De nuevo Laredo, patita, ahorita está viviendo un cambio de horario, allá, no somos nosotros los niños del futuro, para ella, porque para ella es más temprano, gracias patita, muy buenas noches, te vemos mañana. Georgie, muchísimas gracias, y gracias también por el dato, y también, gracias por tu tiempo, buenas noches. Muy buenas noches, pues, no hay de qué, y pues, muchas gracias a toda la gente, que estuvo, escuchando este, programa, pues, de demasiada historia, el día de hoy, pues, un placer escuchar, y aprender, quiero, por parte de su servidor, mandar un saludo, al señor Jesús Salazar, a Tony Salinas, también, que tuvieron para bien, enviarme, pues, saludos, y felicitaciones, por mi segmento, y quiero comentarles, al señor Salazar, que efectivamente, en próximos segmentos, estaré considerando, pues, la sugerencia, que me hace, y con mucho gusto, ya saben, que estamos aquí, para lo que ustedes pidan, y manden, trataremos de, de poder complacerlos, con mucho gusto, pues, bueno, el día de mañana, por aquí será un nuevo programa, un nuevo día, esperemos que esta noche, puedan descansar, les mando un, un saludo, y un abrazo, ahí, a estos, grandes, este, pues, historiadores, maestros, ya quisiera uno, poder saber, aunque sea poquito, porque como no soy, de por acá, de estos lares, pues, estoy aprendiendo, muchísimo, muchas gracias, descansen esta noche, y que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Gracias, señor George, muchísimas gracias, aquí, en la mesa, profesor Saldívar, muchísimas gracias, excelente noche. No, encantado Arturo, encantado, agradeciéndote, este, 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 que nos has dado, para conmemorar, este aniversario, de la biblioteca, Raimundo Ríos Mayo, este, e, e invitándolos, para que acepten, venir a ver, los libros que aquí hay, hay muchas cosas, muy, muy bonitas, muy hermosas, muy interesantes, sobre todo, un saludo a todos, a todos los radioescuchas, saludos por allá, Pati, que no tenga cuidado, ya mi tío Chano, ya murió, ya, ya la toma de Zacatecas, ya la realizó, ya no, ya no, ya no hay peligro, este, en Dallas, a Anita, muchas gracias por su tiempo, y a Jordi, a todos ustedes, y tú Arturo, como siempre, este, el amigo de todos nosotros, Dios te bendiga, y Dios, haga más grande, este programa, y también para nuestra proveedora de café, ahora se, se dedicó a proveernos de café a todos, este, Maggie, muchas gracias, Maggie, magnífica anfitriona, muchas gracias, Dios los bendiga, y les dé larga vida. Gracias profesor, don Víctor. Pues, muchísimas gracias, para mí fue un placer, y, más que nada, aprender, siempre aprendo, siempre que estoy con Raimundo, con el profesor, siempre aprendo, y, pues, mis felicitaciones, y, no se olviden también, de la historia artística, de esta región, que también es, tremenda. Así es, muchas gracias, don Víctor, muy buenas noches, don Raimundo, excelente noche, muchas gracias. Pues, repetidamente, gracias por el segmento, que, que me das, cada miércoles, y, ahora tuvimos la satisfacción, de contar con, mayores colaboradores, en el sentido, de que, dimos a conocer, a, las cosas de la, de la historia, local, regional, y, y, algunos otros temas, también, muy amplios, verdad, y, como dice, Víctor, todos los días, aprendemos algo, a nombre de, de la sociedad histórica, de los caballeros extraordinarios, y, repitiéndote, también, el agradecimiento, por, por haber, ya terminado, de, de proveer, la, la biblioteca, de aquí, de Arcanaza, y, repitiéndole, a Patti, el ofrecimiento, de que, estamos para servirla, en cuanto, a la exhibición, que, que, pretende hacer, que nos diga, y nosotros la apoyamos, en, en la presidencia, en la presidencia municipal, y, qué bueno que Isidro, ya, ya trajo las fotografías, también, para, seguir integrando, el mezanín, de la, de la, de la entrada, de, de Arcanaza, pues, es, nada más, el agradecimiento, y, pues, sobre todo, a los radioescuchas, que han estado participando, con nosotros. Gracias, don Ramundo, excelente noche. Señor Saldívar, buenas noches. Gracias. No llore, como se, sea hombre. Gracias, Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos, los esperamos mañana, en Radio de Noche, y ha sido un placer, tenerlos, a todos ustedes, aquí, esta noche. Muchísimas gracias, hasta mañana. Gracias, Maggie, buenas noches. Mix, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias, a toda la gente, que comunicó con nosotros. Antes, mandarle un saludo, Arturo, a los taquitos, del milagrito, que hoy los probé, y están deliciosos, riquísimos, esos tacos, 100% recomendados, un sazón delicioso, créeme que quería más, pero ya no me cabía, pero bueno. Llega el momento de despedirnos, si me permiten, yo me despido con esta frase, vale más saber algo, acerca de todo, que saberlo todo, acerca de una sola cosa. Muy buenas noches, yo soy Ixchel Ábalos Villarreal, recuerde usted, que lo esperamos el día de mañana, en punto de las 8 de la noche, para disfrutar de una emisión más, de esto que es, Radio de Noche. Muy buenas noches, besos a mi mami, todavía tiene un poquito más, de cumpleaños. Gracias Mix, yo soy Arturo Castro, hoy me dio mucho gusto, haber estado con ustedes, le agradecería mucho, si nos acompaña, el día de mañana. Buenas noches. Hola, soy Oscar Galván, y te agradecemos, hayas estado con nosotros, en Radio de Noche. No te pierdas, el siguiente capítulo. Esta fue una producción, de Arcanaza, para Estéreo 91, y recuerda, somos el reflejo, de tu curiosidad.